Este es el segundo taller que va a tratar sobre edición de vídeo. El vídeo que hice ayer fue sobre edición fotográfica, espero que esté gustando. Tuve algún problema con la compresión del vídeo porque este programa no lo domino mucho y sinceramente es de los primeros cursos online que hago. Entonces la definición no es la mejor para un taller de edición digital. Entonces lo repetiré más adelante. Yo creo que los conceptos están claros, a lo mejor hay muchas cosas de limpieza de piel que se van a perder, pero bueno, como primera toma yo creo que está bastante bien. Se me fue un poco el tiempo, intentaba condensarlo en una hora, pero sinceramente ni miré el reloj y me pegué tres horas hablando. Cuando ya llegó el momento que estaba completamente seco y me está doliendo la garganta, pues entendí que me había pasado el tiempo, miré y eran casi tres horas. Pero bueno, creo que la información está ahí y nada, me gustaría que cualquier persona que tenga dudas, que me escriba, que yo estoy encantado. A mí me sirve mucho, la verdad. Bueno, y nada, comenzando con este vídeo, lo que vamos a hacer es trabajar con DaVinci Resolve. O sea, más que nada voy a explicar un poco la estructura de trabajo que utilizo yo y lo dicho, o sea, yo soy autodidacta, comento muchos fallos, pero creo que el sistema que he conseguido para mí me funciona por ahora. Ahora, si alguno ve alguna manera de implementarlo o mejorarlo, pues le agradezco que me dé consejo, porque también estoy aquí para aprender. Así que nada, voy a presentarme nuevo para los que no hayan visto el otro curso y nada, y seguimos. Bueno, yo soy Derek Pedros, aquí está mi Instagram, soy filmmaker y fotógrafo. Me formé como fotógrafo en Santa Cruz de Tenerife, en Canarias, en España, en fotografía artística. Me fui a Barcelona, estuve trabajando como fotógrafo y ahí fue cuando empecé a experimentar un poco con el vídeo. Empecé a aprender por mi cuenta, a más que nada tontear haciendo vídeos de amigos en bicicleta, o cosas que me gustaban. Y no fue hasta pasado unos años cuando realmente caí enamorado del vídeo y sus posibilidades. Será más o menos, habrá sido hace cinco años o cuatro años, creo, cuando conseguí unir dos pasiones que tenía. O sea, mis dos pasiones que es la imagen con la danza. Yo había sido bailarín en Barcelona durante muchos años y dejé ese mundo. Pero muchos de mis mejores amigos continuaron en el campo de... O sea, pasaron de las danzas urbanas a la danza contemporánea. Entonces fue como una especie de serendipia cuando coincidí con un amigo y nos propusimos hacer un proyecto juntos. Hicimos el proyecto, gustó y encontré una forma para mí de canalizar todo mi aprendizaje en el audiovisual, en el vídeo. Así como en el resto de inquietudes que yo tengo, como puede ser la arquitectura, como puede ser la ciencia y todo. Intento de intentar canalizarlo por ese vehículo que podía ser el movimiento en sí. No solo la danza, porque yo de danza no sé mucho, o sea, tengo cierta sensibilidad, pero no tengo un conocimiento teórico ni técnico. Pero encontré como un camino a seguir para desarrollar mi pasión, que es la imagen y sobre todo la imagen en movimiento. Entonces, más que nada eso, me he centrado estos años en lo que es danza, tanto fotografía como vídeo. Y también he trabajado estos últimos años como director en publicidad, colaborando con agencias en Madrid y Barcelona. Y más que nada es eso, o sea, pueden echarle un vistazo en mi Instagram, que es donde intento canalizar todo lo que hago. Mi website, que es DerekPedros.com O mi Vimeo, donde pueden ver mi reel de hace dos años, en verdad, porque este año tampoco he colgado muchas cosas de trabajos personales. Bueno, esto no carga, pero bueno, Derek Pedros. Y bueno, hablando un poquito del curso, vamos a trabajar con Da Vinci Resolve, ¿vale? Da Vinci Resolve es un programa de edición de vídeo. Deja de parar la música, para no confundirme. Da Vinci Resolve es un programa de edición de vídeo, que crea la compañía Blackmagic, de las cámaras de vídeo. Las cámaras Blackmagic son unas cámaras de muy buena calidad, a un precio bastante asequible. O sea, yo tengo, por ejemplo, la última cámara que me compré es Blackmagic y estoy muy, muy encantado. Pues ello es una manera de atraer mercado, es con este programa que se llama Da Vinci Resolve, que es un programa fantástico. O sea, lo han sacado, tiene una versión de pago y otra gratuita, pero sinceramente con la versión gratuita podemos hacer todo. Y más lo que nos planteemos. La versión de pago, las únicas diferencias que tiene son trabajo colaborativo, son una serie de filtros para quitar ruido, para añadir grano, que sinceramente no lo vas a echar en falta. Si estás iniciándote, si ya vas a un nivel más profesional, pues te lo van a dar gratis si te compras una Blackmagic o lo puedes comprar o cualquier cosa. De programas de edición de vídeo, los más famosos son Adobe Premiere, Final Cut, Sony Vegas, Avid también. Y ahora Da Vinci Resolve ha ganado mucho terreno porque, aparte de ser gratis, o sea, es que la gente se ha dado cuenta que la calidad que tiene es maravillosa. En un principio Da Vinci se enfocaba más que nada en color, en etalonaje de color a la hora de hacer el color grading de un vídeo. Lo que fueron mejorando los otros apartados del programa, como es la edición en sí, la gestión de archivos para organizarte. Y ahora por último le han metido un muy buen apartado de sonido. Entonces ya directamente puedes crear vídeos sin salirte de Da Vinci y la calidad que consigues es muy alta. Yo voy a dar el curso con este porque es gratuito, todo el mundo lo puede conseguir. Es bastante, o sea, funciona muy bien en casi todos los ordenadores. Hay que tener en cuenta que no es solo el programa, sino que son los archivos que utilicemos, lo que va a demandar más potencia, más ramo, lo que sea, nuestro ordenador. Entonces tener eso en cuenta. Y nada, voy a explicarles un poco cómo bajarlo y ya está. Entonces nosotros googleamos Da Vinci Resolve y entramos a la página directamente de Da Vinci. Y por aquí tiene que aparecer todas las cosas, todos los apartados, todas las herramientas que tienen. Y justo me imagino que estará aquí debajo. Sí, aquí está. Pues aquí tenemos Da Vinci Resolve 16, que es el gratuito, y el estudio, que es la versión de pago. Que lo único que tiene son herramientas de efectos especiales, como puede ser el grano, como puede ser unos plugins especiales, es el HDR, son cosas que seguramente no vais a necesitar. Entonces que no os eche para atrás el ver que hay una versión de pago y una gratuita. La versión gratuita es genial. Entonces descargamos aquí y lo tenemos. Yo voy a ir dándole a abrir que tardará un poco. Yo suelo trabajar con Da Vinci. Me gusta mucho. Estoy intentando centrarme en Da Vinci porque funciona muy bien con la cámara Blackmagic, porque son el mismo programa y los RAW, que es los archivos de la cámara mía, los lee muy bien. Y a la hora de trabajar el color, yo voy a trabajar en Da Vinci. Entonces intento mantenerlo todo ahí. Cuando son proyectos más grandes, sí me gusta ir a trabajar con Adobe Premiere porque me resulta más rápido y estoy acostumbrado. Yo aprendí con ese programa. Y también la suite de Adobe permite una colaboración entre, o sea, mandar archivos desde Premiere a After Effects o Adobe Audition, que son programas separados súper potentes, con mucha facilidad. O sea, es como una conexión entre los, o sea, puedes crear una conexión entre los programas, con tus archivos, con tu trabajo, con tu flujo de trabajo. Increíble. Entonces depende del tamaño del vídeo o de lo que necesites hacer, pues si voy a Adobe o Da Vinci. Pero sinceramente, con Da Vinci creo que podemos hacer el 95% de las cosas que queramos. Vale. Bueno, una vez abramos Da Vinci, vamos a tener esta ventana que nos va a decir, o sea, normalmente si no tiene nada, pues lo tendrán vacío. Entonces aquí nos va a decir que creemos un proyecto nuevo, que abramos los que tengamos, pero como no tienen uno, pues vamos a hacer un proyecto nuevo. O que vamos a llamar Tallera, o como quieran llamarlo. Vale. Vamos a hacerlo así. Vale. Entonces, Da Vinci es esto. Da Vinci, cuando lo abran, o sea, es muy intuitivo. O sea, es muy, muy intuitivo. Comparado con los programas de Adobe, se parece mucho al Final Cut. Es todo muy, muy visual. Tenemos las pestañas de trabajo aquí debajo y las herramientas las vamos a tener distribuidas dependiendo en qué pestañas estemos. Yo les voy a hablar primero de las pestañas en sí y después vamos a empezar a trabajar. Yo lo tengo en inglés. Todo lo intento hacer en inglés porque fue una manera de yo aprender inglés y perfeccionar y quedarme con eso. Porque casi el 70% de la información de calidad en internet va a estar en inglés. Entonces, si aprendemos a utilizar los programas en inglés, va a ser más fácil cuando veamos un tutorial entender lo que están diciendo y no tener que traducirlo. Entonces, por eso también yo opté por ello. Vale. Media. Media es donde nosotros vamos a organizar todo nuestro material. ¿Vale? Es donde vamos a crear toda la distribución, todo el flujo de trabajo y donde vamos a organizar todas las carpetas a la hora de trabajar. Es bastante importante manejar esta pestaña bien. Aquí se puede hacer de todo. Iremos viendo, pero puedes taggear, o sea, puedes poner nombres clave a los archivos a la hora de búsqueda. Esto es para proyectos grandes como una película, a lo mejor, o como un corto, o como un documental. O sea, pues que tienes que estar añadiendo palabras clave a la hora de buscar material que has grabado en otras islas o en otros países o material de archivo que tienes por ahí. O sea, depende de lo que lo utilicemos, va a funcionar o no. Yo no les voy a enseñar todo el programa porque no conozco todo el programa. Yo les voy a enseñar lo que yo conozco y de la manera que yo lo conozco. Entonces, si os interesa indagar un poquito más en según qué apartado, como puede ser el color, sonido y eso, me podéis preguntar. Y si yo no sé, os voy a pasar tutoriales o gente que sepa mucho más que yo y os pueda aclarar todo. ¿Vale? Entonces, media es para eso, la distribución de los, o sea, la organización de todo el proyecto. Aquí hay un apartado nuevo. O sea, voy a ir primero a Edit, que es donde editamos. O sea, es directamente la línea de trabajo donde nosotros vamos a editar. Ahora mismo está vacío, entonces no se entiende mucho cómo funciona. Pero bueno, esto es donde vamos a trabajar nosotros a la hora de cortar y crear el contenido. Bueno, hacer el vídeo, en cierta manera. O sea, CAD, este, este es una nueva, llamémosle una nueva herramienta, un nuevo apartado, un nuevo flujo de trabajo para editores de una, que es para trabajar de una manera rápida, casi con atajos de teclado, creando un, para cortes muy rápidos, para ediciones rápidas o flujos de trabajo de gente que trabaja en televisión o en programas que tienen que estar terminados en un día. Yo ni lo he probado, porque sinceramente yo no soy tan rápido editando ni tan metódico como otra gente. Yo soy mucho más rudimentario porque he aprendido solo y no es que me cueste más, pero con la herramienta, con el apartado de Edit, yo tiro para adelante. Fusion, más de lo mismo. Fusion es una especie de After Effects, que tú puedes añadir efectos especiales, puedes hacer contenidos 3D. Yo no lo toco. Todas las cosas que yo he hecho de animación, lo poquito que he aprendido y lo poquito que he hecho, lo he hecho con After Effects. En Fusion ni me he metido. Color es el apartado maravilloso de este programa, porque no hay ninguna sola, solo programa de los que he dicho antes como Avid, Premiere, Final Cut, que le pueda hacer sombra a las herramientas de color de Da Vinci. Sé que hay otros programas de color gradient de talonaje que yo no los he tocado nunca, que son más potentes que Da Vinci, pero he de decir que hoy en día Da Vinci está siendo utilizado por muchas películas de Hollywood, muchas series de televisión y el flujo de trabajo es muy cómodo, es muy cómodo para trabajar, que sinceramente para mí eso es una de las cosas que más valoro, o sea, que las herramientas no sean un problema, que sean una utilidad. Entonces esto lo veremos también. Sonido, ¿vale? El sonido, que esta es la herramienta Fairlight, que está genial, está muy bien. A lo mejor no es tan intuitiva como puede ser Adobe Audition, que a mí me encanta esa herramienta. Bueno, esa herramienta, ese programa Adobe Audition me parece increíble para trabajar el sonido, porque una manera de entender y de ir profundizando el sonido, es genial, pero esta herramienta es genial, es muy bien, muy muy buena. Vale, Deliver, es donde sacamos los vídeos, o sea, lo bueno que tiene Da Vinci es que ya directamente, o sea, aquí es donde vamos a nosotros a exportar, ¿vale? Es el área de exportación, terminamos el proyecto y tenemos que exportarlo, sacarlo en un formato, en un archivo, con un códec para poder colgarlo a Vimeo, YouTube o lo que sea. ¿Qué es lo que tiene bueno Da Vinci? Pues que ya directamente te viene con ajustes para colgar en Vimeo a 1080 o YouTube o si queremos a 720 en 4K, lo que queramos, sacar los ProRes, sacar H.264 o sacar proyectos incluso para Final Cut o para Premiere, para volver a mandar a Premiere y seguir editando allá. Es maravilloso, o sea, no hay que pensar, no hay que aprenderse tampoco qué es cada formato y qué es cada código, o sea, eso lo iremos aprendiendo con el tiempo. Yo más o menos sé cuál es el óptimo y cuáles son las pérdidas y cuáles son las ganancias según cada uno que usemos. Pero no os compliquéis, ¿vale? O sea, no os metáis a intentar entenderlo todo de primera, sino vamos a hacerlo de la manera más intuitiva posible. Entonces, vamos a empezar metiendo todos los clips del proyecto que hayamos grabado y vamos a empezar a organizar y vamos a empezar a trabajar. Bueno, aquí yo voy a estar para acá. Esto, ¿vale? Yo tengo este proyecto con el que voy a trabajar, cada uno tendrá el que sea. El mío es un vídeo que estoy haciendo con el Bailar en Diego, con el mismo que hice la foto ayer, con Diego Garrido de Iron School. Vale, pues este proyecto se llama Nunca Bailaré Solo, es un vídeo que hicimos en Vancouver que todavía estoy terminando, que tengo que hacer la voz en off y todo y no sé cuánto tiempo llevará, pero quiero sacarlo ya. Vale, yo lo grabé. Una cosa que os recomiendo es que organicéis el material desde antes, a la hora de guardarlo, ¿vale? A la hora de guardarlo en los discos duros. Por ejemplo, esto es un disco duro y aquí está la copia del proyecto en sí. Entonces, la manera de organizarlo es muy importante porque ya va a ahorrar un montón de problemas. Cada uno tiene su método de organización, no hay un método clave. A mí este es el que me funciona. O sea, creo las carpetas con todos los archivos de vídeo, el audio, proyectos, capturas para enseñar. Pues muchas veces tienes que estar enseñando a Diego o a gente, oye, pues mira esto. O si estás trabajando con colorista, pues vas haciendo capturas y vas enviando. Y las exportaciones. Este es mi sistema de organizarme. Por ejemplo, en el archivo de vídeo, yo lo que hago es ir poniendo todo lo que grabo por día. Hay gente que lo organiza por localizaciones. A mí me gusta por día, porque así directamente veo lo que hice un día. Incluso como voy grabando y voy viéndolo, el mismo día por la noche voy viendo lo que he hecho. Tengo claro lo que a lo mejor necesito grabar al día siguiente o lo que me ha faltado cuando estoy en el quinto día. O estoy en el cuarto día y digo, vale, me ha faltado grabar esto. El quinto voy a grabar esto otro. A mí me funciona así. Los próximos días explicaré. Y estos son vídeos que Diego me pasó con el móvil. Audio. Yo lo organizo. La música, los efectos especiales que a lo mejor le voy a meter. Pero ya casi ni los meto en esta carpeta, sino que los saco directamente al disco duro. Y esto es mi grabadora de sonido. Por si grabo sonido, que yo explicaré cómo utilizo yo el sonido que grabo. No lo utilizo para el vídeo, sino lo utilizo como referencia. Los proyectos, vale. Aquí esto ya está. Es un proyecto que ya te ha empezado. Capturas. No sé si tengo ninguna. Y exportar. No, no tengo ninguna porque las he movido a otro lado. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer principalmente va a ser copiar... Podemos copiar... Podemos copiar esto directamente aquí o lo que puedo hacer es copiar estos días al máster. ¿Vale? Esta es la zona. Puedo hacerlo de dos maneras. Puedo coger y pegar o puedo abrir aquí. Y copiarlo y pegarlo. A mí me gusta hacerlo a mano. Me gusta bastante hacer así. Y a mano. Vale, aquí nos está diciendo porque el proyecto cuando se abrió nos creó unos ajustes. No tenemos que hacerlos de antemano si todos los clips de vídeos son iguales. O sea, me refiero. No tienes que decirle que sea Full HD poner todos los ajustes si todos los vídeos que le vas a lanzar son de la misma cámara. ¿Por qué? Porque después cuando lo lances ya directamente puedes cambiar los ajustes a los que son de esta cámara. No sé si se me ha entendido o he sido un poco liante. Cuando lances los archivos de vídeo te va a preguntar si quieres poner los ajustes que sean compatibles con la cámara. Que sean copiar los ajustes de tus clips de la cámara a este nuevo proyecto. Entonces ya con eso, listo. Vale, este lo voy a borrar. No me interesa que esté aquí. Espero que se esté oyendo bien. A ver si esto lo quito. Sí, este lo quito. Vale, entonces aquí en cada una de las carpetas tengo todos los clips. Todos, todos los clips. Vale. Entonces tenemos el master. Que ahí está bien. Vamos a organizarlo bien. Tainline. Nueva. Vamos a hacer 01. Footage. Y vamos a poner todos estos aquí dentro. Nuevo. 02. Audio. Vale. Y el 03 lo voy a dejar como los timelines. Las líneas de tiempo. 03. Timeline. Vale. Esto es a gusto de cada uno. Yo lo pongo según las veces que voy a estar abriendo una carpeta a otra. La de archivos es la que suelo abrir siempre. Pues ya la pongo la primera. Audio utilizo mucho. Y timeline. Pues no suelo abrir tanto. Entonces. Ahora. Cada uno lo hace de manera diferente. Por ejemplo. Hay gente que ya directamente se mete aquí. Y empieza a analizar los vídeos desde aquí. Para ir puntuándolos. Y para ir como eligiendo los vídeos desde aquí. Yo no lo hago así. Porque yo no veo vídeo uno a uno. Para ver si es bueno o es malo. Pero yo mi forma de trabajar es un poco más rara. Pero a mí me resulta más rápido. Vale. Entonces yo lo que hago es me voy a edit directamente. Si le damos aquí en media pool. Vale. Aquí esto de aquí que no lo he dicho. Abrimos todas las pestañas para utilizar. Por ejemplo de media. Para ver todos los archivos que tenemos. Los efectos. Vale. Esto no sé lo que es. La librería de sonido. Que si quieres puedes añadirle tu librería de sonido. Yo no se la añado. Yo voy arrastrando y ya está. Y aquí bueno. Inspector de imagen. Esto lo veremos ahora. Pero bueno. Media pool. ¿Cómo trabajo yo? Es un poquito raro. Y es un poquito que a la gente le puede perder un poco. Yo lo que hago es. Cojo todo. Vale. Todo. Command A. En Mac. Me imagino que será control A. En Windows. Y yo lo que hago es. Tiro todo. Todo, 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 todo. Lo tiro en una línea de tiempo. Ahora mismo me ha creado una línea de tiempo. Que se llama 1. Y yo la tiro a su carpeta. A la carpeta de aquí. Entonces. Voy a cerrar esto. Ahora yo tengo una línea de tiempo. Vale. La primera de todo. Esto es para hacer más pequeño o más grande la línea de tiempo. Y para verlo todo. Vale. Yo he lanzado todo, 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 todo. Déjame hacer un poquito el audio más pequeño. Y el vídeo más grande. Yo he lanzado todo aquí. Vale. Todo, todo, todo lo que grabé el día 1. Está aquí. ¿Por qué lo lanzo yo todo aquí? Pues porque yo. A la hora de empezar a limpiar y seleccionar el material. Una de las primeras cosas que voy a hacer. Es seleccionar según la fotografía. Entonces aquí. Moviéndome directamente. Pulsando en el reproductor. En la línea que te dice en qué punto de la reproducción está. Yo puedo moverme. Y elegir qué planos son los que más me gustan. Como interesantes. No es que los vaya a utilizar. Pero es una primera selección. O sea. Yo siempre suelo hacer como dos o tres limpias. Para elegir el material que quiera. También os digo una cosa. Yo soy fotógrafo. Y a mí lo que me llama la atención de los planos. Es que los planos sean bastante narrativos a nivel visual. ¿Vale? Que la imagen cuente por sí. Entonces. A mí una imagen que sea fuerte. Y condensa la idea que yo quería decir. Me va a valer más que otra. Que a lo mejor lo diga de otra manera. Cada uno lo hará de una manera u otra. También otra cosa. Este vídeo. No es un vídeo con un guión. ¿Vale? Es un vídeo artístico. Que tiene una idea. Unas limitaciones. Unos límites creativos. En el sentido de. Vale. Yo organizo el espacio. Yo creo el ambiente. Pero dentro de aquí. Diego. Baila. Haz lo que a ti te inspire. Esta idea. En este espacio. Y vamos a ver qué sucede. Entonces. No estás 100% preparado. Como puede ser un cortometraje. Que tú tienes un guión. Que tienes un storyboard. Y entonces ya vas a tiro hecho. O por ejemplo. La publicidad. La publicidad es muy a tiro hecho. De esto es así. 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 Porque tienes que hablarlo con el cliente de antemano. No puedes grabar así. A lo bastante artístico. Como estoy organizando yo este vídeo. Entonces. Este curso. Es de edición. Que cada uno sepa. Para qué lo va a utilizar. Pero no utilice el mismo sistema que yo. De lanzar esto aquí. Y después elegir. Pero si estáis grabando. Por experimentar un poco. De una manera más artística. Este método os puede servir. Entonces. Yo lo que hago es lanzo. Vamos a primero lanzar las cosas. Vale. Timeline. Yo lo que hago aquí es copio. Si tengo cinco carpetas. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Pues voy a hacer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tengo los cinco. Y voy a crear dos más. Ahora os explico. Uno. Y dos. Vale. Entonces. Este de aquí. Lo voy a llamar. Main. Que es el principal. Este. De aquí. Lo voy a llamar select. De seleccionado. Este. Va a ser uno. Este. Va a ser dos. Este. Va a ser tres. Este. Va a ser cuatro. Y este. Va a ser cinco. Incluso podríamos. Si queremos. Meter esto en una carpeta. Que se llame días. Estaría bien. Pero no hace falta. Vale. Ahora no nos hace falta. Entonces. Vale. Este. Es main. Estamos en main. Si nos lo indica aquí. Estamos ahora mismo en main. Yo esto. Lo borro todo. Simplemente quería copiar. El. El timeline. Porque me ayudaba. A copiar los mismos parámetros. Del proyecto. De uno a otro. Vale. Entonces. Yo tengo ahora los timeline. Y este. Está vacío. Me voy a select. Si quiero. Vale. Lo de ahí. A ver si no sé. Para qué. No. Vale. Esto para acá. Estoy en select. Lo mismo. Uno. Lo dejo. Porque esto es el material del día uno. Nos vamos a día dos. Y ya directamente copio día dos. Control A. Día dos. Vale. Nos seguimos en timeline. Tres. Nos vamos a tres. Vale. Los archivos son 4K. Por eso a lo mejor tarda un poco. Ahora voy a solucionarlo con proxys. Y os explico qué son los proxys. Por si os interesa saber. Este es tres. Vamos a quitar. Y nos vamos a ir a tres. Vamos a ir a tres. Esto es un poco spoiler. Porque estoy enseñando muchos. Muchos archivos que no he enseñado todavía del proyecto nuevo. Pero bueno. Me importa poco. Me importa más que el curso quede bien. Vale. Este dos. Y dos estaba bien. Sí. Dos. Tres. Cuatro. Vale. Esto para acá. Vale. Cuatro. Vale. Cuatro. Y lo mismo. Es un poquito tedioso. Vale. No es un. O sea. Editar vídeo no es algo rápido. No es algo que se haga ABC. A lo mejor si hemos grabado un clip chiquitito con cuatro cosas. Bien. Pero bueno. Este proyecto lleva un poquito más de tiempo. La selección la voy a hacer rápida. No me voy a poner a ver todos los vídeos y tal. Sino que lo vamos a hacer bastante rápido. Vale. Y cinco. Por último. A ver. Paso por aquí simplemente para confirmar. ¿Ves que se reproduce? Para confirmar que. Ay Dios mío. Ah no. Vale. Sí. Vale. Esto está bien. Vale. Simplemente es por confirmar de que estaba grabando. Sí. Estoy grabando aquí. Disculpen. O sea. Es la. La novedad. Vale. Cinco. Vamos a cinco. Y en cinco lo mismo. Borramos todo. Nos vamos por acá. Y selecciono. Vale. Y he hecho aquí. Vale. Entonces. Ya estamos. Ahora me puedo ir directamente a timeline. Y está. Cada uno. De los timeline. Tiene el material. Que he grabado. Cada día. Vale. Aquí podríamos empezar a seleccionar. O podríamos empezar a mirar la música. Yo voy a enseñar primero la música. Vale. Vamos a ir primero a elegir la música. Bueno. A decirles rápidamente. Yo ya tengo la música elegida. De dónde sacarla y todo. Entonces nos venimos aquí. ¿De dónde yo saco la música? Bueno. Hay. Muchas maneras. Lo primero que hay que tener en cuenta. Es que utilizar música. De cantantes. O músicos que nos gusten. No está muy bien visto. Y aparte. Ya las medidas de. De control que tiene Instagram. Que tiene YouTube. Y todo. Te lo va a echar para abajo. O te va a meter publicidad en tu vídeo. Yo lo recomiendo. O sea. Yo. No es que no lo recomiende. Recomiendo hacerlo. Cuando estamos empezando. Porque nos vamos a sentir. ¿No? Más motivados. Con música que nos guste. Que con música que no nos guste. Pero. Tener en cuenta. Que si lo vamos a colgar. No estamos haciendo algo. Ni moralmente bueno. Ni tampoco legalmente bueno. Entonces. Para practicar. Bien. Para trabajo de clase. Si es que estamos dando clases. Si es para enseñar algo. Pero si es para nuestro portfolio. Un trabajo. O algo que queremos mover más allá. Intentar conseguir música por un lado. Yo lo que hacía. Que me funcionaba. Lo que pasa que ahora. Hay veces que tardo mucho. Pero me funcionó. Me funcionó. Por ejemplo. Con el. El vídeo. A ver si carga aquí. El vídeo de Iron School. Un grupo de baile de Barcelona. Fue directamente hablar con. Con un artista que me gustaba. O sea. Yo. Hice. Un. Una lista de. De reproducción. Yo lo que hago son listas de reproducción. A ver si tengo por aquí. Tengo un montón de cosas. Vale. A ver. Islander. Por ejemplo. Esto de Islander fue con. Con Che. Entonces. Yo lo que hice. Yo lo hice con. El primero fue con Iron School. Pero también con Islander. Con este vídeo. Lo hice también. Yo me hice una lista. Con música. Que directamente me. Me transmitía. La idea. De la música. Que yo. O sea. De. El espíritu. De lo que yo quería hacer. Con este vídeo. Vale. Yo tenía una idea en mi cabeza. Y me había hecho este listado. De canciones. Para cuando yo estaba a lo mejor. Escribiendo. O cuando estaba grabando. Y todo. Me ponía la música. Me ponía. Las diferentes canciones. Y me llevaban a ese modo. A ese. O sea. A ese ambiente. O sea. Mentalmente. Me llevaban ahí. Y era como una forma. De meterme en esa dinámica. En ese sentimiento. En esa. Esa. Esa forma. De ver la vida. Que es lo que quería transmitir. Con ese vídeo. ¿Qué es lo que hice yo con Iron School? ¿Qué funcionó? Contactar directamente con uno de los de la lista. Y uno de ellos. Le gustó la idea. Me cedió la música. Y tenía música. De mucha calidad. Con. Con un artista. Que me gustaba. Que ya directamente lo había elegido yo. Fue mucha suerte. Y hay veces que me ha costado un montón. Me ha costado meses conseguirlo. Y otras veces que no lo he conseguido. Pero si lo consigues. Que no es una manera mala de planteárselo. Piensa que no solo va a ser la distribución. O sea. Lo que tú consigas llegar a la gente. O sea. Por ejemplo. En mi caso. No es solo la gente que me siga. Quien va a ver el vídeo. O la gente que siga al bailarín. Sino también tener en cuenta. Que el músico. Va a moverlo. Y va a crear más expectación. O va a crear más visualizaciones. Entonces. Es por triplicado. O. Más veces. O sea. Es por triplicado. La distribución que va a tener. Entonces. Tener eso en cuenta. A veces es difícil conseguirlo. Pero no está mal. A mí con Islander. De Chase. Jurado. Un bailarín espectacular. De España. Fue con. Creo con. Este fue. Sí. Esta canción. De Kai Schumacher. De piano. Que es una versión de moderada. Pero preciosa. Se lo planteé. Y el mismo día. Me había dicho que sí. Que me enviaba una versión. Hecha exclusiva. Para el vídeo. Y fue como. Wow. Entonces. Eso es genial. Bueno. Si no tenemos. Ganas de hacer eso. O no tenemos la suerte. De. De contar con. O que nos respondan. A tiempo. Lo que sea. Siempre podemos optar. Por comprar licencias. Ahora por ejemplo. Music Bed. Para proyectos personales. Ha creado. O sea. Pagas 10 dólares. O 7 dólares. No sé cuánto es. En euros. Bueno. Aquí está el precio. Y tienes música de muy buena calidad. Para utilizar en tus proyectos. No comerciales. Si son comerciales. Es una pasta. Es caro. Vale. Entonces. Si haces anuncio. Music Bed. Es genial. Si no. O sea. Si haces anuncio. Music Bed. Es genial. Pero es caro. Si no. Es barato. Y está bien. Para proyectos personales. Para colgar por ahí. Está muy muy bien. Si vamos a hacer anuncios. Este. Está bastante bien. Vale. O sea. ArtistList.io. Pagamos creo que son. 60 al año. O algo así. La música. Está bastante bien. Y no tenemos que estar pagando más. Podemos utilizar todas las canciones que queramos. Y tenemos licencia comercial. O sea. Es muy 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 buena. La oferta que ofrecen ellos. Ahora hay mil millones de páginas. Entonces. Muchas veces. Encontraréis. Música más acorde a vuestros gustos. Pero yo os recomiendo estas dos. Music Bed. Y Artlist. Todo esto lo voy a poner en documento. Y luego. Como el. El taller de. Como el taller de edición digital. Lo voy a poner. Lo voy a compartir. Y lo vais a tener ahí. Vale. Vale. Seguimos un poco con esto. Entonces yo la música. Ya la tengo. Elegida. Incluso ya la. La lancé por aquí. Está por acá. No. Este no es. Audio. Vale. Aquí. Este. Vale. Esta canción sí es. Lo voy a lanzar aquí. Y lo voy a poner. No. Tengo que ponerlo desde media. No puedo lanzarlo ahí. Directamente. Tengo que ir a media. Me voy a ir a audio. Y voy a poner la canción aquí. Y ya está. Vale. Entonces ya lo tengo. Ya tengo la canción. Vale. Que antes de empezar a limpiar. Yo una cosa que hago. Es me voy a main. Abro el timeline de main. Y pongo la canción. Y hago. Edito en cierta manera. El tamaño de la canción que quiero. Que sea. Vale. Aquí tenemos la canción. Con sus ondas para saber exactamente dónde está la fuerza. Dónde está la información de la canción. Igual que en un histograma. Pues en audio podemos visualizar. Podemos visualizar dónde está la música. Que es genial. Porque a la hora de editar al ritmo de la música. Podemos seguir los golpes de a lo mejor del piano. Del bombo. De lo que sea. Para hacer cortes. Para que sean más integrados esos cortes. Vale. Vale. Entonces. Yo por ejemplo. Voy a hacer un vídeo de un minuto. Vamos a poner para acá. Vale. Vamos a hacer este. Lo voy a dejar aquí. Y voy a coger desde acá. Simplemente con llevar a un borde. Arrastro. Hasta aquí. Y ya me quedo con un clip. Puedo ampliar acá. Con un clip de un minuto. Que es lo que quiero que dure mi vídeo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que. No hay ningún tipo de información en esta canción que me interese. O sea. Estoy cogiendo simplemente un comienzo súper lento. Entonces. Yo lo que hago. Es con esta herramienta de aquí. Que es stream. Con la T. Que empiezas a arrastrar la información que te interese. Para tenerla en la canción. A ver si lo cojo ahora. No sé si se oye. Pero bueno. Aquí estoy escuchando yo. Espero que se oiga. Porque esto. Madre. Tonto. No. Esto es demasiado apagado. Voy a llevarlo para acá. A lo mejor aquí puede ser. No creo que sea totalmente intenso todo. Disculpen por esto. Pero ahora tengo que elegir la música. Final. Bueno. Puede servir. Vale. Ahora va a acabar de forma abrupta. Aquí. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer para solucionar ese corte abrupto? Porque a mí me gusta que empiece de una manera suave y también acabe suave. Entonces. Lo que vamos a hacer aquí es como un fade out. Para quitar. Quitar exactamente. O sea. Darle una especie de diluido. Dar una. Sí. Un difuminar. Esa salida. Lo bueno de Da Vinci. Que no tenemos que estar creando como el Premiere. De dándole efecto. Sino directamente. Ya cogemos aquí. Y giramos. Y podemos hacerlo. De los segundos que queramos. Vemos ahí que pone 15. O 14. Entonces. Cuanto más distancia. Más suave. Y aquí. Vamos a hacer que la curva. Que sea. La caída de la canción. Sea. En un principio. Baje el volumen. Más rápido. Y después que la cola sea muy larga. O al revés. Que sea. Lento al principio de la caída. Y abrupto al final. Normalmente. Suele funcionar mejor aquí. Entonces. Vamos a escuchar al final. Ahí baja. Y ahí sigue la cola. Vale. Y ahí justo. Se ha perdido. Se ha perdido completamente. Y ya no hay ningún problema con ese corte. Si le ponemos lo mismo. Un poquito. Al principio. Va a funcionar bien. Va a funcionar bastante bien. Perfecto. Vale. ¿Por qué hago la música antes de empezar a limpiar y todo? Porque así ya tengo la estructura mental de cómo va a ser mi vídeo. Y qué tipo de imágenes pueden ir. Porque estoy cogiendo la parte a lo mejor más rítmica de la canción. Si hubiera cogido la parte más lenta de la canción. Porque quiero que el clip sea de un minuto. A lo mejor porque es para IGTV o lo que sea. O para el feed de Instagram. A lo mejor esa es mi finalidad. Pues ya tengo la limitación de tiempo. La canción me va a dar el ambiente que quiero. Entonces si elijo la parte más lenta. Pues las imágenes que voy a tener que buscar son de otra manera. O mi cabeza va a estar buscando este tipo de imágenes. Que a lo mejor el movimiento sea más suave. ¿Vale? O sea. Muchas veces es tener clara la canción. Pero tener clara la parte de la canción. O cómo lo vamos a utilizar. A mí me gusta hacer la música. Tener la música hecha. Antes de empezar a editar. ¿Vale? Una vez ya tenemos todo el material. Me gusta tener la música. Porque va a ser como la base que soporte todo lo que echemos encima. ¿Vale? ¿Vale? Aquí estoy. Y vamos a hacer una cosa. Esto es main. Entonces nos vamos por timeline. Ahora vamos a empezar a limpiar. Para mí esto es una de las partes más importantes. Porque si lo hacemos bien. Y lo hacemos estructurado. No vamos a tener ningún problema a la hora de editar. O sea. Va a ser bastante sencillo. Voy a intentar hacerlo de manera rápida. ¿Vale? Para que no nos lleve 300 horas. Porque esto a lo mejor tú le puedes dedicar un día a un proyecto como este. Yo me pego a lo mejor un día solo o dos. Solo en limpiar y en seleccionar. Pero vamos a intentar hacerlo de la manera más rápida posible. Entonces yo en timeline lo que hago es me voy a cada día. Yo voy cogiendo cada día. Por ejemplo el día uno. Voy a poner proxies para poder empezar a trabajar. Ya los tengo hechos. Simplemente los voy a activar. ¿Vale? Y ya están hechos. Y los voy a poner a un cuarto de resolución. ¿Qué son los proxies? Os lo voy a decir de manera rápida. Y quien quiera que lo explique más. Que me envíe un privado. Yo lo explico. Los proxies son archivos. O sea es como crear archivos pequeños de tus archivos originales para trabajar con ellos y que el ordenador vaya más liviano. Ya creo que Final Cut, Adobe Premiere y DaVinci Resolve. Hay un apartado para crearlo. Entonces si tú tienes un archivo de 4K que te va a tirar un montón de memoria y va a ir súper lento. Con estos programas tú puedes crear los proxies que son los archivos pequeñitos. De a lo mejor que la calidad sea 720. Que no sea ni 1080. Entonces tú editas con ellos y va muy ligero. O sea un archivo 4K. Un clip de vídeo 4K que a lo mejor es un giga. Pues el proxies son 30 megas. Entonces los recursos que va a consumir son muy pequeños. No sé cuál es la manera óptima de hacerlo. No sé cómo estructurarlo. Depende del flujo de trabajo más adecuado. Hay un montón de tutoriales. Y simplemente buscar crear proxies para esto. Bueno, ya está. Como una receta. Se busca, se hace. Yo los hice con este proyecto. Y es una manera de editar. Yo, por ejemplo, tengo un MacBook Pro muy bueno de hace medio año. Pero cuando trabajas con 4K o cuando trabajas con RAW. Necesitas mucha potencia. Y esto a veces se queda corto. Entonces está bien conocer lo de los proxies. Y si vais a grabar 4K o lo que sea. Puedes tenerlo en cuenta. Si no, sin tener proxies no hará falta. Vale. Entonces yo voy a quitar el media, media pull. Voy a volver a seleccionar esta herramienta que es para todo. Y voy a mutear, que es silenciar los sonidos. Puedo silenciarlo o puedo quitarlo. No los voy a quitar por ahora. O no los voy a quitar por ahora. A lo mejor por si me sirven de referencia. O por si quiero utilizar los sonidos. Pero yo normalmente quito. Quito completamente los sonidos. Y ya me construyo yo mi película con mi música. Mis efectos de sonido y todo. No los voy a quitar ahora para enseñaros que se puede mutear. Vale. M, mutear, es silenciar. No digo silenciar. Digo mutear porque tenemos siempre una S al lado. Si dijera silenciar me puedo equivocar. S es de solo. Es para escuchar solo ese canal. Vale. Entonces mutear, aunque sea una palabra inglesa, se utiliza mucho en edición de sonido. Y ya se habla, o sea, se utiliza en hispanohablante. Entonces mutear. Vamos a hablar con mutear. Sí, mutear. Entonces mutear, le damos y ya lo tenemos sin sonido. Vale. Entonces, ¿de qué manera yo selecciono los vídeos? En base a mis gustos personales. Y teniendo en cuenta que esto es un vídeo bastante artístico, creativo. Sin ningún tipo de limitación de esto tiene que estar y esto no. A ver, muchas veces yo ya cuando grabo sé cuáles son mis... Mis... Disculpa, estaba limpiendo la pantalla. Esto no lo haga nunca. Nunca limpié la pantalla con un dedo. Puede ser que las marcas, pero ahora lo acabo de hacer. Tengo esas malas costumbres. Cuando yo grabo hay clips de vídeos, o sea, imágenes que ya sé que son muy fuertes. Yo lo llamo goles. O sea, vengo de España y el fútbol allá es una religión. No es que me guste el fútbol, pero es así. Y entonces yo lo llamo como los goles. O sea, son como goles para mí. Es como... Son cosas tan potentes que llaman mucho la atención. Entonces yo cuando grabo ya lo tengo claro. Entonces yo directamente voy a buscar esos clips y los marco. Les cambio el color. Por ejemplo, si yo supiera que aquí este clip de vídeo sé que era uno de los goles que yo tenía. Creo que era este. Entonces yo aquí puedo cambiarle el color directamente. Y puedo elegir cuáles son. El dorado, a lo mejor. Entonces yo no lo voy a hacer ahora porque no quiero tampoco convertir esto en un arco iris. Pero de esa manera es una de las cosas que yo hago. Yo primero busco directamente los goles y los marco de un color. Entonces ya visualmente sé lo que tengo allí que posiblemente utilice. Eso es una de las maneras. O también, por ejemplo, si tengo muchos archivos de montaña, pues los pongo verdes. O archivos de mar, los pongo... No tiene que ser la relación montaña-verde, pero entiéndame. Si el vídeo es a lo mejor de bicicletas y lo que saco son muchas imágenes de las ruedas, de los mecanismos de la bicicleta, pues los marco de un color. Y visualmente ya lo tengo aquí, lo tengo delante. Entonces ya lo puedo ver justo aquí lo que es cada cosa. No tengo que estar pasando encima. Entonces eso es una manera que yo hago. ¿Vale? O sea, marco las imágenes más potentes, mis goles. Y también después voy separando las cosas, pues, noche. Pues esto, cada vídeo va a tener una serie de categorías en tus imágenes. Entonces hacerlo con colores, dedicarle un día a eso, va a ser una manera genial de organizarse. Porque después cuando lo muevas al timeline principal, vas a ver si hay algún tipo de descompensación. Por ejemplo, un vídeo que sea todo goles no va a funcionar. No puede ser vídeo, o sea, imagen normal, 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 gol. Normal, 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 gol. O sea, no tiene sentido eso a nivel rítmico, a nivel visual, porque vas a quitar la intensidad a las imágenes potentes que vean después. O por ejemplo, si quieres enseñar un festival, por ejemplo, y tienes las imágenes de grupo, las tienes en rosado y vas viendo que sale rosado, pero no tienes tanto y tienes mucho de público, lo vas a ver delante tuya. Delante tuya van a estar todos los colores. Entonces es una manera de, para la gente que sea visual como yo, habrá gente que será de otra manera, pero para mí es una manera de entender cómo el vídeo está balanceado y equilibrado, y qué tipo de ritmo en las imágenes, en el significado de imágenes tiene. Eso es una manera, eso es una de las primeras cosas que yo hago. Pero lo que hago, una cosa importante, porque yo antes sí era verdad, la gente dice, wow, has grabado cinco horas, ¿qué le das? ¿Desde aquí para adelante? Y mira, no, no, porque es una pérdida de tiempo. No puedes grabar 20 horas, a lo mejor como este vídeo, y dedicarle 20 horas a verlo, porque vas a volver para atrás a volver a ver. Entonces, yo lo que hago es, primero, cojo y elijo clip de vídeo, así, rápido. O sea, directamente, digo, vale, imágenes que me llamen la atención, por ejemplo, esta me acuerdo que estaba bien. ¿De qué manera la selecciono? Pues simplemente, si tengo aquí una línea de tiempo, que están todas parejas, lo que hago es elevarlo. Y ya está, dentro de eso, voy viendo los clips. Déjame hacerlo un poco más grande, para no tan grande, ¿vale? Tenemos claro que esto es para ampliar la línea de tiempo. Vale, pues esto, yo voy eligiendo. Voy a ir a tiro hecho porque sé, porque como estoy editando este vídeo, sé lo que hay y lo que no hay, lo que me interesa. Vale. Este, por ejemplo, lo voy a poner también aquí. Entonces, no tengo que estar borrando, llevando a otro. Ojo, ojo, vais a ver más adelante, o sea, qué es lo que hago con esto. O sea, es una manera de ver visualmente cuántos clips tengo seleccionados dentro de todos los clips. Yo no borro nada, porque muchas veces tenemos que estar yendo para atrás y para adelante para recuperar vídeos o para conseguir vídeos que cohesionen con lo que estamos haciendo. Entonces, una manera de seleccionar es llevarlo para arriba. Entonces, vamos a hacer esto. Esto, por aquí había también otro vídeo. Otro clip que me interesaba, estaba por acá. Aquí van a ver la magia de grabar en ciudad, porque tienes que evitar a gente todo el rato. Vale, esto puede ser. Cuando no tengo muy claro, si es verdad que a lo mejor me paro y veo qué es el contenido de ese vídeo. A ver si lo encuentro. Este es, ese movimiento, si me acuerdo. Vale, este es. Este lo estoy eligiendo no solo, o sea, porque son imágenes muy parecidas, ¿vale? O sea, todas estas imágenes son muy parecidas. Ya lo que me voy dentro de esto, esto ya lo he hecho. Es a ver cuál es el... Vale, a ver. Espérate, ahora se acaba de escuchar el sonido, porque al elevarlo se crea otro canal de audio, que no he muteado. Para subir, para mover y ampliar los canales de audio, o el tamaño entre canal de audio, a ver esto por acá. O la diferencia de tamaño entre canal de audio y vídeo, lo hacemos aquí, ¿vale? Directamente arrastrando y tenemos esto acá. Bueno, estoy dando por sentado que la gente entiende cómo funciona un programa de vídeo, pero la línea de tiempo tú distribuyes a lo largo del vídeo, todos los clips, y tienes arriba vídeo, hacia arriba capas de vídeo y hacia abajo capas de audio. Quien no lo sepa y le pierda un poco, bueno, no sé cuánto tiempo llevamos, pero ahora lo sabrá. Vale. Vale, entonces, este es lo que estaba hablando. Dentro de los mismos clips, que son muy parecidos, que a mí me gustan, de fotografía, yo lo que busco es el movimiento. O sea, es lo siguiente en mi lista de prioridades que me da para elegir. O sea, siempre tienes como un proceso para elegir cuál es la imagen correcta y cuál la que no. Esto es el primer ensamblaje, ¿vale? O sea, el primer prototipo del vídeo. Después lo iremos cambiando y verán lo que va a pasar. Entonces, yo me guío primero por la imagen, después por lo que hay dentro de la imagen en cuestión de movimiento, si es un vídeo de danza, y ya después, ahí, si son imágenes parecidas, con un movimiento muy igual, pues lo que tenga coherencia o no dentro del contexto del vídeo. Porque no puede ser un clip que esté bien, que una imagen que esté molona y ya está. Tiene que ser que todo tenga sentido dentro de un contexto. Estamos haciendo un vídeo que tiene que ser redondo, que tiene que tener su sentido, ¿vale? Y que tiene que pedirte el propio vídeo que esa imagen esté ahí y no otra. Eso lo iremos hablando. Vale. Entonces, tenemos este gol, que también lo había marcado. No voy a marcar goles, simplemente voy a seleccionar. Vale. Este también lo podemos seleccionar. Vamos a ir un poquito más rápido para no perder mucho tiempo. Vale. Esto está grabado en Vancouver, ¿vale? La ciudad de Vancouver, que estoy viviendo allá. Es una ciudad maravillosa para grabar porque parece todo un plato muy americano y muy fácil de grabar en todos lados. Esta es de noche, ¿no? Porque son demasiado contraste. Este, sí. Vale. Ahora mismo tengo seleccionados estos planos. Estos planos de aquí. Entonces, yo lo que hago aquí, hago pequeño. Y voy seleccionando entre medio y voy quitando los gaps de las seleccionadas, no de los otros, ¿vale? Los otros no suelo, no suelo, porque hay veces que lo hago y ni me preocupo, pero no suelo quitar los gaps para saber de dónde, porque esto está grabado, creo que en orden cronológico, o sea, está los clips en el tiempo que los fuimos grabando. Pues quiero saber qué he cogimos. Esto no me interesa. Esto no me interesa. No me interesa que tengan separaciones porque lo que me interesa son los clips en sí. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Pues, sigo limpiando. Vamos a coger de este, voy a coger de este y de este, del 2 y del 4. Vale, para mis amigos, si hay alguien de Latinoamérica o Argentina que está viendo esto, en España decimos mucho coger y no tiene el mismo significado que le dan a ustedes. Así que no me acribillen por utilizar mucho coger y todo. Vale, igual lo mismo, vamos a silenciar esto y si yo, déjame hacer otro canal, simplemente voy a subir para mutear. Se puede hacer de muchas maneras, vale, podría darle a silencio y mutear, entonces va a poner este. Silencio no, solo mutear, entonces se va a escuchar solo este y este muteado no se escucha. O puedo quitar por algún lado, se podría quitar también el sonido, pero a mí me gusta hacerlo así. Como os digo, no soy la persona indicada, no soy la persona que edita perfectamente, pero el sistema que utilizo puede funcionar. Vale, vamos a ir un poquito más rápido porque hay muchos apartados que ver. Vale, vale, entonces este voy a ir a los clips que ya conozco y que ya sé que funcionan. Vale, este también creo que era un goal. Vale, no, este. Este era. Sí, creo que era este. Vamos a seleccionar este. Si no, selecciono otro parecido y ya está. Vale. De estos no, que eran complicados. Tenemos estos. Vale, vamos a coger este de aquí. Estaba bien. Y este de aquí estaba bien. Vale. Vale, y esto vamos a coger para acá. Yo creo que este, a ver. Vale. Los archivos son de 4K, 60 frames por segundo para poder hacer slow motion. Vale, este está bien. 60 frames es cuando empezamos a poder utilizar una especie de slow motion, cámara lenta, para poder hacer eso. El efecto cámara lenta que es muy, muy, muy útil en vídeo. Vale. Este está bien. Este no. Vale. Yo. No voy a hacer un, o sea, como lo voy a intentar condensar rápido, voy a ser como más libre. Vale, simplemente imágenes bonitas que no tengan un contexto, una idea muy clara, pero que funcione y ya está. Vale, entonces esto. Vale, vale, vale. Vale, esto son imágenes mucho. Vale. Aquí, este está muy bien también. Y este estaba bien. Este me acuerdo me gustaba. Sí, sí, este me gusta, pero por la imagen en sí me encanta. Y por cómo Diego se mueve ahí, justo en ese apartado. Vale. Tenemos esto de noche. Noche había planos muy guay. Pero no los voy a utilizar ahora porque a la hora de darle color va a ser un poco difícil. Este vídeo es en blanco y negro porque lo hice con la Fujifilm, no lo hice con la Blackmagic. Entonces la capacidad de color que tiene la Fujifilm en vídeo no es la mejor. La Blackmagic sí, o sea, yo vengo con la 5 de la Mar 2 de Canon, que la tenía hackeada para grabar en vídeo RAW. Estoy acostumbrado ya a trabajar en RAW, aunque fuera un RAW malo. Pero ya tengo esa libertad a la hora de trabajar de manejar los colores por separado. Con Fujifilm son archivos comprimidos, o sea, no es un RAW. Entonces me limito mucho a la hora de trabajar con gradientes. Pero si me voy a blanco y negro, que lo que estoy utilizando son tonos de iluminación de grises, pues puedo jugar más y puedo ser más exagerado. Entonces por eso también decidí que como no tenía la Blackmagic en ese momento, grabé este vídeo y hacerlo en blanco y negro. Vale. Este está. Pues vamos a hacer lo mismo. No sé cuándo puedo hacer la duración. Vale, selecciono los de debajo. Ah, vale. Estoy eligiendo todos, claro. ¿Por qué? Mal de mí. ¿Y por qué ahora estoy eligiendo todos? Ah, vale, no. Estos. Vamos a hacer esto para acá. Y estos de aquí. ¿Por qué estoy eligiendo todos? No sé. Ahora mismo estoy cometiendo un error que no sé qué estoy haciendo. Vale. Vamos a hacer una cosa. Los voy a sacar de aquí. Vale, no sé qué es lo que estoy haciendo mal. Disculpadme un momento. Estoy un poquito espeso. Ah, vale. Creo que tiene que ver con el audio en sí. Vale, 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 vale. Disculpadme. Vale. No sabía qué estaba haciendo. Entonces vamos a hacer esto para acá. Lo mismo que hemos hecho antes. Vale. Lo mismo exactamente que antes. Hemos dejado esto y tenemos todo este material. Todo este material seleccionado y este que no está seleccionado. Voy a hacer el último, ¿vale? Voy a hacer el último, ¿vale? El último que es el 4. No voy a usar el 3 y el 5. Y vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo. Vamos a hacerlo más pequeño porque esto es una exageración. Aquí. Y vamos a hacer esto por acá. Vale. Y vamos a ver. A lo mejor no elijo ninguno de aquí. No me acuerdo muy bien qué había en estos días. Vale. Vamos a hacer esto. Vale. Este no hace falta. No. Esto es bosque. Esto es bosque. Esto es bosque. Esto es bosque. Sí. Este sí. Bosque no voy a coger nada, pero de estos planos, sí. Este había uno que estaba muy, 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 muy bueno. Este es. Este es. Este es genial. Y ya está. Solo voy a coger ese. Sí, porque de bosque no quiero coger ninguno. Porque me va a costar encontrarle un sentido ahora si no tengo forma de hacer transición a otro. Con el proyecto largo que tengo más días le encontré un sentido. No quiero ahora meterme en imágenes muy sueltas. Muy diferentes, muy locas. Vale. Ya tengo seleccionado lo que serían los clips que me interesan. Déjame hacer lo mismo. Vale. Lo tengo aquí. Así es la manera que yo organizo en un principio dentro de cada timeline los vídeos que he elegido. Entonces, cuando yo vuelvo a cada timeline, una vez estoy editando, vuelvo para atrás al día 5 o al día 4. O vamos a ir al día 1, por ejemplo. Si quiero volver al día 1 para ver qué clip he elegido, entonces aquí ya tengo directamente a la izquierda para ver cuál es elegido. Y ver al lado suyo qué clips o qué otras opciones tengo para seleccionar. Porque muchas veces estamos editando y cuando tenemos el vídeo, cuando estamos montando, las imágenes no concuerdan en un sentido narrativo. O sea, en este tipo de vídeos que son más artísticos a nosotros como que nos contrasta mucho, nos chocan o al revés. Queremos buscar más contraste. Entonces, una manera de organizarnos para tener siempre el material a mano, para mí es esta. Siempre puedo volver para atrás y saber exactamente qué es lo que cogí y lo que tengo al lado similar que puede funcionar mejor que lo que yo pensaba antes. Ahora lo veremos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo ahora? Tenemos todos, imaginemos que tenemos todos seleccionados, así de esta manera. Entonces, aquí lo que voy a hacer es escoger todos los que tenemos, los que nos interesan, los que hemos seleccionado y llevarlos a seleccionados. Entonces, lo que vamos a hacer es un truco, es una técnica que para mí es de las más tontas, pero de las más efectivas en edición de vídeo, que se llama Pancake. Que es como los americanos, bueno, me imagino que será por eso, que los americanos cuando hacen sus pancakes para desayunar, los ponen todos como una torre. Como una torre, los van poniendo uno encima de otro. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una línea de tiempo encima de otra, para poder trabajar con las dos, viendo lo que sucede en una y otra. Entonces, en un principio, el Pancake yo lo utilizo para llevar todos estos clips a la de seleccionar y después lo vamos a utilizar para montar el vídeo, para ir viendo cómo queda e ir viendo directamente en los seleccionados lo que podríamos utilizar. ¿Cómo se utiliza Pancake? A ver si me acuerdo cómo era. Pancake, aquí, vale, lo que creamos en la vista del timeline, justo aquí, le damos a como los tags para que nos haga un tag y nos diga cuál es el timeline que nosotros estamos. Poniendo esto, podemos elegir el timeline que queramos sin tener que abrir el otro. Ya directamente aquí le podríamos cambiar al 2 y cambiaría y eso es genial. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a poner seleccionado, que lo tenemos vacío y justo en el otro lado nos sale esto, que es exactamente lo que nos va a hacer la técnica Pancake. Nos va a crear un timeline debajo del otro, podemos ampliar aquí y podemos verlo mejor. Tenemos seleccionado y tenemos aquí lo mismo, podemos elegir el timeline que queramos, podemos hacerlo más pequeño acá. Y aquí podemos directamente coger del 1 y llevarlo aquí a seleccionado. Voy a montear esto. Entonces ya los que yo había seleccionado del timeline 1, del día 1, ¿vale? A lo mejor un poquito le llaman lo 1, pero bueno, día 1, pues lo puedo añadir ya a los seleccionados que me gustan. Y así lo voy a hacer con todos los que tengo. Voy a ir a 2 y me voy a ir para acá, voy a hacerlo más pequeño. Sé que son estos porque los tengo encima y lo mismo, lo voy a poner así. Lo estoy poniendo separado simplemente para ver qué hay. Recordemos que el 3 no lo hice porque no me hacía falta y 4 solo tengo 1. Entonces ahora cojo el 4, el que tengo seleccionado y lo pongo aquí. Entonces ya ahora mismo podría quitar los gaps. Lo que hago aquí es seleccionar gaps, el espacio, y darle a suprimir. Si tuviera muchos, creo que es en edición, en quitar, sí, de left gaps, te borraría todos los que tuvieras. ¿Vale? Si hubiera muchos aquí para no tener que quitar uno a uno, le damos a eso y lo quita. Creo que eso no existe en Premiere y esto en DaVinci lo pusieron y es genial. ¿Vale? Una vez los he pasado todos, ya no tengo que tener el panqueque aquí abierto porque puedo primero echarle un vistazo a lo que tengo. Cierro ahí, pulsando el botón de cerrar. Vuelvo a ser pequeño. Voy a hacer el audio un poquito más pequeño. Se puede hacer así a mano, es un poquito lento, o podemos ir aquí y podemos hacer el tamaño de la pista un poquito más pequeño. ¿Vale? Entonces nos ponemos así, ampliamos y ahora mismo veo cuánto tengo aquí. Pues ahora mismo creo que son 10 minutos, 12 minutos, pues es un montón para un vídeo de un minuto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues ya dentro de los clips que tenemos, yo lo que voy a hacer es coger dentro del clip el movimiento que a mí me interese. ¿Vale? O sea, tenemos un clip que este, por ejemplo, pulso dos veces y me va a decir la duración o me tendría que decir la duración aquí. Si pulso aquí, metadata, ¿vale? Son 17 segundos. Es un 4K a 60 frames, el sonido, cuál es el formato, todo. ¿Vale? Pues entonces estos son 17 segundos. Este es un minuto 30, o sea, ya este clip de por sí es más grande que el propio vídeo que voy a hacer. Pues lo que yo quiero hacer es encontrar dentro de este clip cuál es el movimiento que a mí me interese. O sea, esto cuando estamos limpiando, cuando estamos seleccionando, es algo que vemos. He hecho una selección rápida. Nosotros normalmente vemos un clip que es como este, muy interesante, y empezamos a reproducir para ver qué es lo que nos gusta. ¿Vale? Pero como yo ya lo sé, más o menos lo que hay, ya he ido a tiro hecho. Pero lo que tenemos que hacer ahora es recortar el clip hasta quedarnos con lo que a nosotros nos interese de dentro. ¿Vale? Hay gente que lo hace de otra manera. Yo lo hago así. ¿Vale? Hay gente que salva el clip, duplica, y así tienes el clip entero y tienes esto. Entonces yo lo que voy a hacer es recortar. Puedes hacerlo de dos maneras. Pues dejo directamente coger la herramienta cortar y cortar lo que quiera. A mí lo que me gusta directamente hacer es buscar. ¿Vale? Tenemos este. O sea, busco aquí y me voy hacia el principio. Y lo que hago, arrastro y busco el final. Vamos a dejarlo aquí. Lo dejo aquí. Por ejemplo, este clip lo puedo corregir después. Lo puedo hacer lo que quiera, pero que tenga esta sombra aquí. Lo puedo corregir después en el color o directamente ahora en el inspector. Que veo toda la información y todo lo que le puedo hacer al clip. Lo hago, lo corrijo aquí, subiéndole el zoom. Y ya no tengo ese problema que me llama la atención. Que directamente se vaya a una especie de negro. Vale. Lo mismo con este. Este, yo sé que este clip es desde aquí. Me gusta eso. Pues sé que cuando he levantado el brazo estaba bien. Pues me voy a ir para allá. Y sé que es hasta ahí. Porque me lo sé de memoria. Que esos pasos que da funcionan directamente hasta ese. ¿Vale? Entonces lo vamos haciendo. Y este, lo mismo. Este ya me sé exactamente que cuando la chica pasa. Diego desde aquí. Aunque se vea la chica. Si yo amplío y muevo hacia ese lado, hacia que quede. No se va a ver la chica. Vamos a ver. Porque ahí me salió. Vale. Ahí está. Hasta ahí. Ahí se ve un poco alguien. Ahí está entrando alguien. Entonces voy a tener que hacerlo un poquito más grande. Un poquito, poquito más grande. Que no molesta. Es 4K y no se va a perder calidad. Porque seguramente el video se vea 1080 después. Y a ver. ¿Alguien se veía ahí? Ah, no. No es una persona. Es. Bueno. O si es una persona. No lo sé. Ante la duda. Lo llevo para acá. Vale. Ese clic me gusta. Y este se queda desde aquí. Está bien. Vale. Incluso aquí también muchas veces para ver el estilo del video lo podemos convertir ya directamente en cámara lenta. Vale. Podríamos darle a botón derecho. Cambiar velocidad. Y aquí es la herramienta. Está muy bien DaVinci Resolve porque te... A ver. Esto no se está moviendo. Ah, claro. Pues se tiene que quedar aquí. No lo puedo mover. Nos va a decir el porcentaje de velocidad al que se está moviendo. Ahora está al 100%. Que son 60 frames por segundo. Y la duración. Si yo clico. Y le doy a la izquierda. Va a decirme los frames por segundo. A los que se va a reproducir. Esta cámara lenta. Y debajo me va a decir la duración del clip que antes era. A ver. Si le doy dos veces el clip. Lo corrige. 21. Pues si lo llevo a la mitad. Evidentemente va a ser. El doble. El doble tiempo. Entonces yo le voy a cambiar. No va a modificar. No va a modificar el clip. Porque va a mantener el tiempo. O si le pongo straight to fit. Creo que lo va a ampliar. Pero mantener el timing. Va a mantener el corte que yo le he hecho. Entonces aquí. Ya directamente. Se va a ver el estilo del video. O sea del clip. Que yo tengo. A cámara lenta. Entonces ya. Ya voy a ver. Exactamente como quería yo hacerlo. Pues este video quiero hacerlo a cámara lenta. Muchas cosas. Más delicado. Pues aquí lo voy a ver ese estilo. Vale. Continuamos. Por no perder el ritmo. Vale. Vamos bien. Vale. Y de aquí. Vamos a ir desde aquí. Vamos a hacer este. Que este estaba bien. Hasta aquí. Vale. Vamos a hacer este para acá. Vale. Ese para acá. Y aquí. Este. Me acuerdo que. Bueno. Había unos cuantos que funcionaban. Pero este. A ver. Disculpe que me quede callado. Pero. Yo creo que ese está bien. Yo creo que ese va a funcionar. Vale. Vamos a dejarlo ahí. Y en cámara lenta. Yo creo que va a funcionar. Y si no. Después lo puedo mover. Y este. Vale. Vale. Ahí. Desde ahí. Hasta aquí. Vale. Esto para acá. Vale. Y esto. Cualquiera. Esto puede funcionar. Pues creo que esto al mismo lado. Y después. Si no lo puedo mover. Lo puedo trinear. Dentro. Y lo puedo corregir. Eso está bien. Vale. Seguimos. No queda mucho. O sea. Disculpen por hacerlo así. Pueden ir haciéndola a la vez. Que lo estoy haciendo yo. O sea. Yo simplemente estoy eligiendo. Lo que me gusta. Vale. Esto yo creo que está bien. Tan. 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 Vale. Yo hago muchos ruidos con la boca. Cuando edito sonido. Cuando edito. Edito vídeo. Porque me ayuda. O sea. No es algo que les recomienden. Porque van a parecer como locos. Pero a mí me. Me ayuda bastante. A darle. A entender. Cómo va a ser el. El diseño de sonido. Cómo va a ser el. El ritmo de la edición. Entonces siempre. Si. Si ustedes me ven a editar. En casa. Yo estoy siempre haciendo. Sonidos con la boca. Estoy haciendo ruidos. Que después no los utilizo. Pero mentalmente. Es como. Para mover esa energía. De los clips. Y ver cómo funciona. Es una manera. Que mi cerebro. Tiene que funcionar. Así. Vale. Esto. Para acá. Y este. Hasta aquí. Cuando movemos el último. Vemos hasta qué punto llega. Vale. Si yo sé. Que hasta ahí. Está bien. Porque si sigo más adelante. La cámara se mueve. A mí no me interesa. Que la cámara se mueva. O sea. Me interesa que sea todo. En ese sitio. Este. Vale. Aquí. Tengo que evitar. Un par de cosas. Señales. Que no me interesan. Ni sombra. Marcas reconocibles. Porque. No es que se tenga que evitar. Pero a mí. Es como en fotografía. A mí no me llama. No me interesa. Que se llame la atención. Cosas. Que no. He querido hacer. O sea. Que no he decidido. Que ellos estén ahí. Vale. Entonces. Por ejemplo. Este giro. De cara. A cámara lenta. Va a funcionar. Hasta. Un poquito. Hasta ahí. Más o menos. Vale. Y este. Que esta imagen. Me gustaba un montón. Simplemente. Con esto. De aquí. Que es bastante flamenco. Va a funcionar. Va a funcionar bastante. Y de aquí. También teníamos un giro. Que estaba este. Este me encantaba. Este de aquí. Vale. Este de aquí. Porque no sé. O sea. No sé. La. Como capturó el color. Con esta luz. Allá. En este atardecer. Me pareció increíble. O sea. Me encanta. Me encantan. Las tonalidades. Cuando son así. De atardecer. Es que no se ve la luz. Que está como nublado. Y que hay un montón de información. Sin sombras. Muy duras. Me encanta. Me encanta. Este tipo de. De iluminación. Me parece que tiene. Un montón de carga emocional. Y. Este es el último. Que ahora vamos a ver. Vale. Y este era. Un movimiento. Que hacía Diego. Vale. Esto me lo sé. Porque ya lo he mirado. Vale. Porque ya lo he visto. Y este vídeo. Ya lo tengo editado. Entonces ya sé. Exactamente. Cuál es la parte que me gusta. O creo que sí. A ver. Creo que era. A ver. Disculpen. Vale. No era este. Sería uno parecido. Pero voy a coger este. Que puede funcionar igual. Vale. Ya he seleccionado. Teníamos 12 minutos. Ahora voy a borrar. El gap. Con editar. Borrar los gaps. Y ahora tengo un minuto 34. Simplemente un minuto 39. Con la selección. Que acabo de hacer. Ya de por sí. Va. Va a funcionar bastante bien. En el vídeo. Porque lo voy a poder condensar. Al tamaño que quiero. O sea. La selección está bastante bien hecha. Entonces. Ahora. Lo que vamos a hacer. Otra vez. Es el pancake. Déjame quitar el inspector. Que no hace falta. Y nos vamos a ir. A principal. Tenemos el principal. Con la música. Que es un minuto. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Este lo voy a hacer. Un poquito más grande. Vale. Recuerden. O sea. Lo que hemos hecho. Es. Seleccionar. Dentro del. O sea. Hemos catalogado los clips. En días. O en momentos. O en espacios. Depende como hayamos grabado. O sea. Intentar llevar una cronología. Como hayamos grabado. A la hora de organizar el material. Lo hemos seleccionado. En diferentes timelines. Vale. Hemos elegido los mejores vídeos. Dentro de cada timeline. De cada línea de tiempo. Que la hemos separado. Y después. Todo eso. Lo hemos llevado a uno de seleccionados. Vale. Todos los seleccionados. Ahora no los vamos a volcar. En el principal. Si no. Vamos a utilizar. Aunque utilicemos todos. Lo que vamos a utilizar. Es el timeline de seleccionados. Para mantenerlos flotando. Encima de la otra. O debajo de la otra. El pancake no tiene un orden. La técnica pancake. De que vaya de abajo hacia arriba. Arriba hacia abajo. Funcionan las dos maneras. Ahora mismo aquí. A mí se me ha abierto aquí. Y me funciona. O sea. Y me sirve. Vale. Entonces. Ahora yo lo que quiero hacer. Es una intro. Más o menos. Que va a ser. Con estos dos clips. Entonces voy a. Añadir uno. Vale. Lo que voy a hacer ahora. Tengo que borrar el audio. No lo estoy utilizando. Vale. Lo hubiera usado de referencia. Pero no me. No me interesa. Ahora mismo. Entonces lo voy a borrar. Si quisiera utilizar. Y mantener el audio. Entonces lo que haría. Sería mover. La canción. El clip de la música. A un canal inferior. Vale. A otro. A otro track. Para tener en el primero. Todos los audios del vídeo. El segundo la canción. Y poder después editar el sonido así. A mí no me interesa. Ahora mismo. Porque vamos a hacer una edición rápida. Entonces. La manera de seleccionarlo. Y eliminarlo. Es con alt o con opción. Elijo. Solo la música. Delete. Y ya está. Entonces. Todo lo que yo lance aquí. No me va a afectar. El audio que tenga. Y me va a romper. La estructura que ya tiene. Entonces. Vamos a empezar con la intro. Yo tengo esto. Y vamos a. Añadir estos dos clips. Estos dos clips. Que me interesan a mí. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es añadir estos. Vamos a hacer primero la estructura. Para no estar. Yéndonos. De arriba hacia abajo. Porque lo que podríamos hacer. Yo. A ver. Como digo. O sea. No es. Disculpa. No es rápido. La forma de editar. Muchas veces. Hay gente que trabaja de manera rápida. Yo sé. Yo he trabajado. Me acuerdo con. 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 Jacky. De Jacky's Valencia. Una de las mejores productoras de allá. Que él es. El dueño. El director. Es editor de vídeo. Ha sido editor de vídeo. Y es una de las personas. Que más rápido he visto editar. O sea. Yo a ese nivel. Dudo que llegue. Porque es que no he trabajado nunca. Como editar solo. De aprenderme todos los atos a teclado. Y ser muy rápido. Con todo. Yo soy lento. Yo sé que soy lento. Bueno. Lento no. Pero comparado con un editor de televisión. Yo soy muy lento. Entonces. Vamos a tomárnoslo con calma. No esperemos hacer esto. Muy. Muy. Muy rápido. Vamos a tomar el tiempo que haga falta. Vale. Entonces. Yo voy a seguir haciendo la estructura ahora. Y después vamos a empezar a darle sentido dentro. O sea. Ahora mismo simplemente voy a crear el puzzle. El orden que a mí me interesa. Y vamos a ir viendo. Que esto no es que sea obligatoriamente todo así. O sea. Que no es que se vaya a quedar así estático. Sino que va a variar. Vale. Eso está. Podríamos incluso aquí. Marcar los que hemos utilizado. Vale. Que eso también hay veces que lo hago cuando mis clips son muy grandes. No hace falta aquí. Como son. Ni diez clips. Creo que son. Porque. Vamos a ver. Exactamente lo que tenemos y lo que no. Vale. Este va a ir por acá. Este va a ir para acá. Este es el de la casa. Que puede ir para aquí. O sea. El de la casa no. El de la escalera. Vale. Este es el que estaba buscando yo. Que es el de los pies. Después va a ir este. Estoy eligiendo los porque ya sé lo que son. Vale. Estoy viendo las miniaturas y yo sé qué clips son. Entonces yo sé que este es el de los zapatos. Que quiero. Pues me gusta. Al principio empiece con este. Después vaya este. Este. Es una estructura que yo ya conozco. Ustedes tenéis que buscarla vuestra propia. Viendo los clips aquí. Entonces dedicarle tiempo. Decir. Bueno. Que. De qué manera creo que con la música. Que la vamos a ir poniendo. Todo el rato. Va a funcionar. O de qué manera no. Entonces tener eso en cuenta. Vale. Después. De. Los zapatos. Viene la sombra. Después de sombra. Nos vamos a oscuro. Y de aquí. Vamos a crear un contraste. De irnos a. Bueno. El de las escaleras. Que es un plano muy bonito. Pero antes de ese. Vamos a meter. El del gol. Este. Que va a estar aquí. Vamos a meter los pies. Vamos a meter los pies. Y vamos a meter el gol. Este. Justo ahí. Nos vamos a sobrepasar. Ahora vamos a crear un orden. Que se va a sobrepasar. Entonces tengo hasta. El de la escalera. Después de la escalera. Estaría bien. Poner. Este de aquí. Que este me encanta. Este plano. Y podríamos volver con este aquí. Con este aquí. Nos seguimos ahí. Y. Yo creo que podríamos empezar. A girar con ese. Continuar girando con este. Y terminar con este plano. Y terminar con este plano de girar. Que a mí me gusta mucho. Y ahora mismo por ejemplo. Se acaba de quedar fuera este. Es la estructura que yo he elegido. A pesar de que el clip sea muy potente. Y me pida. Por ahora. En este primer ensamblaje. No lo voy a meter. Lo tengo ahí. Lo tengo ahí. Lo puedo utilizar. ¿Vale? Pero ahora mismo hemos creado. Una primera estructura. Para ver el esqueleto del vídeo. O sea. Ya. El alma. Lo tenemos con la música. Y. A ver. Yo no soy religioso. ¿Vale? O sea. Pero me gusta hablar en estos términos. Porque viene de mi cultura. ¿Vale? Entonces. El alma del vídeo. Lo da. O de la emoción del vídeo. Lo da la música. Y los planos que hemos elegido. En torno a la fotografía. Y todas las decisiones que hemos tomado. Ahora. El esqueleto. Va a ser esa estructura. Del vídeo. Esa estructura que nosotros hayamos elegido. Para los clips. De una manera. O de. O sea. De qué manera vamos a disponer el puzzle. ¿Vale? Entonces ya tenemos. En principal. En main. Todos los seleccionados. Los hemos puesto aquí. Entonces. Lo que vamos. O sea. Los hemos estructurado. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es. Intentar darle. La edición. O sea. El tamaño adecuado. En torno a la velocidad. Los cortes. Vamos a empezar a estructurar ahí. Hay gente que. Que lo va haciendo. Desde el principio. Va haciendo. Ta ta ta. Todo perfecto. Todos los cortes. Los tiempos. Tu 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 tu. Y lo va haciendo así. O sea. Lo va haciendo. Sobre la. Sobre la marcha. O sea. Va haciendo todo. Y cuando termina el vídeo. El vídeo está terminado. Yo soy más de. Como pinceladas. Como pintar un cuadro. Vale. A mí me gusta más. Como ver la imagen global. Del cuadro. Aunque no tenga. Una definición total. Y empezar a dar pinceladas. Hasta que se vaya definiendo. Más y más y más. No empezar a definir. Desde el primer boceto del ojo. A todo lo demás. Esa es mi manera de trabajar. Vale. Pero. Como en cualquier arte. O como en cualquier ámbito. No hay una manera correcta. Es lo que a ustedes. Le funcione. Según la manera que. Que. Trabajéis. Entonces. Vamos a ir ahora. Directamente aquí. Vamos a cerrar. Este apartado. De. Para quitarnos la técnica pancake. Y nos vamos a poner. Para acá. Ya tenemos solo men. Solo el principado. Entonces. Aquí. Si voy a ampliar. Y vamos a ir yendo. Desde el principio. Viendo como queda. Entonces. Vale. Entonces. Esto. La música va subiendo. Hasta ese cambio. Tenemos ese cambio ahí. Entonces queda muy claro. Ese cambio. Déjame. Bajar un poquito el audio. Para. Ver si lo puedo ver. Ese golpe. Que creo que no se va a ver. Pero tenemos el. Vale. Es ahí. Justo ahí. Eso es lo bueno de tenerla. De ver las ondas de audio. Si no las vemos. Le damos directamente aquí. Justo en timeline. Y las vemos. Vale. Podemos visualizarlas. Entonces. Al verla. Al ver visualmente el audio. Podemos. Editar. El vídeo. Como nosotros. Queramos. O no. Como nosotros queramos. Sino que podemos hacer los cortes. Al ritmo de la música. Con los cambios de música. ¿Qué ayuda a cortar. En el ritmo de la música. Pues que el cerebro. Lo asimile como algo natural. Porque no va a ser que el corte. Por ejemplo aquí. No sé. No va a ser que el corte. Llame la atención. Es como un corte de música aquí. O sea. Un cambio de música aquí. Y el corte está desfasado. Si nosotros. Lo ponemos al ritmo. El cerebro lo va a asimilar como algo natural. ¿Vale? Eso. Dentro de este clip. Para hacer el corte con. Con el otro. Ahora. Dentro de la imagen. Si el sonido. O sea. La música. Creo que se está viendo. A ver. Deja un momento para ver esto. ¿Subirá un poco? Vale. Vale. Creo que se va a oír. Voy a subirlo un poquitito. Para que se oiga más. No sé si lo están escuchando bien. Vale. Ahí sí se oye más. Vale. Entonces. Lo que estaba hablando. La imagen. La información del vídeo. Ahora mismo. Tiene que ir acorde con la música. Entonces no tiene sentido que el vídeo. Gire en un momento dado. Yo eso es una cosa que. Que tengo una manía. Yo no. Dentro de las imágenes. Cuando grabo algo. O sea. Cuando edito. Esto sobre todo. Si un movimiento. Va hacia un lado. Nunca permito. Que cambie. O sea. Si no tiene un sentido. Si yo por ejemplo. Estoy haciendo. Un barrido. El barrido. Tiene que ser completo. Tiene que entenderse. Como que la imagen. Seguirá más adelante. Con ese barrido. Aunque haya un corte. No sé si me entiendo. Hay muchas veces que veo. Imágenes de drone. Ahora que está tan de moda. De gente que graba. Siguiendo algo. Y de repente. Al final del clip. Los últimos 5 segundos. Gira. Y tal. A mí eso me mata. Porque no tiene un sentido lógico. Simplemente. La cámara se giró. Y sigo grabando. Pues con esto igual. O sea. Si yo hago un vídeo. No puede ser que al final. Pá. Haga esto. O sea. No puede ser que el clip. Haga ahí. Lo primero. Que voy a hacer. Es cambiar la velocidad. Lo voy a bajar. Sé que puedo llegar hasta 24 frames. Que son unos 40. Porque 24 es la velocidad que yo voy a exportar. Entonces. Lo voy a. Hasta 40 de por ciento. Lo puedo bajar. Si lo dejo en 41. 43. Me da igual. Entonces es lo mismo. Entonces yo lo pongo aquí. Y ahora. Ahí está. Pero no puedo dejar que se frene. Porque estoy perdiendo una velocidad. Estoy yendo como así. Y de repente. No tiene mucho sentido. Para mí. A nivel visual. Ahí. Ahí funcionó. Ahí funcionó. Porque se entiende. Si ahora mismo. Yo le meto movimiento a este. Que voy a hacer lo mismo. Voy a cambiar. La velocidad. La voy a bajar a 40. Más o menos. Y. Voy a intentar corregir esto y esto. Si no. Lo voy a hacer como dice en el vídeo. Voy a hacer. Posición. No. Disculpen. Zoom. Zoom. Y para abajo. Vale. Vale. Entonces vamos a hacer esto. Hasta ahí. Solo necesito eso. Vale. Hasta ahí. Entonces vamos a coger. Con este. Y lo voy a llevar hasta este corte de aquí. Vale. Lo voy a llevar hasta este corte. Y ahora. Voy a mover. Y que se vaya viendo. A ver. Esto. Bueno. Si muevo con este. Directamente se me va a ver. De donde empieza la izquierda. Abajo a la izquierda. Cuál es el clip anterior. Abajo a la derecha. Cuál es el clip siguiente. Y arriba a la derecha. Cuál es el final del clip este. Es una forma de visualizar. Lo que pasa. Vale. Vale. En teoría. No es lo más perfecto. Esto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a bajarlo un poquitito más. Hasta aquí. Porque yo creo que este 10% va a ayudar bastante. Porque si este es 40. Y el otro 50. Se nota una diferencia. Ahí. Perfecto. Vale. Este. Más de lo mismo. Vamos a ponerlos todos. A 40. Vale. Entonces este. Va bien. Vale. Vale. Vamos a poner esto acá. Vale. Esto funciona. Vale. Perfecto. Perfecto. Justo el corte casi ha quedado perfecto. Ahora lo puliremos. Entonces ahora vamos a hacer. Clip speed. Vamos a bajar igual. A ver. No es que todos los planos tengan que ser a 40. Pero este video. Con esta música que yo he elegido. Le pega bastante. Vale. Ahora. En este clip. Podemos incluso irnos. Un poco más. Y ganar un poquito más de tiempo. Vamos a ver. O sea. Es lo que me pide el cuerpo. ¿Dónde era? A ver. Dejame un momento. Vale. Es justo aquí. Pues entonces. Yo creo que la parte de sombra. Cuando entra. Esto tiene que ser ahí. Vamos a ver. ¿Cómo queda? No. No. Tiene que ser más allá. Vale. Vamos a ver. No. Esto tiene que ser con esta herramienta. Para no empujar todos para allá. Vale. Este golpe. Tiene que ser un poquito antes. Vale. Un poquitito antes. Entonces arrastro. Hacia la izquierda. Para que el golpe lo coja. Ahí está. Vale. Vamos a ver. Y justo que no se corte. No me gusta tampoco que se corte. Sin haber terminado la acción. Vale. O sea. Son muchas. Son muchas tonterías. Muchas pijadas. Que a lo mejor. Nos fijamos. O tenemos en cuenta. Yo por ejemplo. Me fijo mucho. En ese tipo de detalles. Pero. Intentemos hacerlo lo mejor posible. Porque nunca sabes quién lo va a ver. O sea. A mí por ejemplo. Cuando empezaron a llamarme como director. Las agencias. Yo nunca había hecho de director. Nunca había trabajado en publicidad. No tenía ni idea. Incluso cuando me llamaron para hacer el primer anuncio. Me puse a mirar en internet. Cuáles eran las labores de director. Yo había cogido mi cámara. Había cogido amigos. Y de amigos. Había pasado a gente que no conocía. Y empezabas a explicarles mi idea. A nivel visual. De movimiento y todo. Y más o menos. Es eso lo que hace un director. Entonces. A mí me ayudó. Hacer los vídeos. Lo mejor posible. Decir. Vale. Pues el diseño de sonido. Lo voy a hacer yo. Que no sé. Pero voy a intentar que sea lo mejor posible. Estudiar. 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 Platicar. 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 Y sobre todo. Hablar con amigos. Que sean diseñadores de sonido. Gente que sepa de sonido. Y pedirle críticas. Críticas a todo el mundo. Que te critiquen. Que te digan lo que está bien. Lo que está mal. De qué manera. Músicos. Pues este corte está bien hecho. Esta música te transmite. A ver. Cada uno tiene un gusto. De su padre y su madre. O sea. De su propia cultura. Y de su propia experiencia. Pero. Cuanto más compartas. Y más humilde seas. A la hora de recibir esas críticas. Y buscar esas críticas. Mejor será. Entonces. Busquemos hacer lo mejor posible. Ser detallistas. Porque nunca sabemos. Quién va a estar viendo. En internet. Nuestros proyectos. Y va a salir. Algo interesante. A lo mejor no a nivel laboral. Pero sí a nivel. De colaboración artística. Vale. Entonces. Como decía. A mí me interesa. Que se acabe. Que no quede. Nada ahí. Ahí está. Ese me pareció. Súper limpio. Vale. Quito para acá. Vale. Y esto lo mismo. Vamos a hacerlo un poquito más lento. Vamos a hacer esto. Seguramente habrá alguna manera de modificar todos los play a la vez. Pero yo no quiero hacerlo porque quiero controlar exactamente lo que estoy haciendo en cada momento. Ahora. Vale. Ahora quiero verlo. Lo bueno también con danza es que muchos de estos cambios de música que se utilizarían simplemente en la edición lo podemos utilizar con los cambios de movimiento. Vale. Y esto. Vale. Es demasiado largo. A lo mejor este funcionaría. Pero. Vale. Pero yo lo voy a cambiar en ese. Vale. Hay veces que la estructura. O sea. Ahora mismo estoy haciendo la estructura. Vale. Ahora mismo estoy haciendo la estructura. Estoy haciendo como el primer ensamblaje se llama. Vale. Que es como. Como el primer corte para ver cómo queda el vídeo. A lo mejor funciona. A lo mejor no. Hay gente que lo hace. El primero es el último. A mí me gusta hacer un primero. Y empezar a verlo mucho. 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 Irme a dormir. Volver a verlo. No al mismo día. Sino al día siguiente. Para verlo fresco. Y decir. Vale. Pues. ¿Qué es lo que me da agobio? El ritmo está bien. O sea. Intento verlo muchas veces. Para. Entender el conjunto. Entonces. Ahora. Con este primer ensamblaje. Vamos a crear la idea. Y después ya lo veremos un montón de veces. Y lo terminaremos. O sea. Y lo veremos. Iremos modificando. O sea. Hasta que lleguemos al punto. Que digamos. Vale. Ya está. Hoy no lo vamos a hacer. Porque si no. Me voy a tardar mil horas. No sé ni cuántas llevo. Pero seguramente más de una y media. O dos. Porque es lo que me pasa cuando me pongo a hablar. Entonces. Vamos a hacer esto. Y simplemente para que tenga un vídeo. Más o menos terminado. Y lo vean. Pero no va a quedar perfecto. O sea. Perfecto en el sentido de estructuración. Vale. Esto. Este está genial. Este me encanta. Este clip. Me parece precioso. Diego Garrido. Vale. Un bailarín. Genial. Uno de los mejores bailarines con los que he trabajado. Y uno de mis mejores amigos. Una pasada. Si podéis ver cosas de él por internet. O de Iron School. Os va a sorprender mucho. Vale. Pan. A ver. Vale. Aquí no hay un golpe. Aquí está. Está bastante lejos. Entonces. ¿De qué manera? Está justo acabando aquí. Vale. Vale. Aquí. Una cosa. Ahora mismo. Por ejemplo. El golpe del cambio. Está aquí detrás. Está justo aquí. Tenemos todo este espacio. Que podríamos intentar rellenar con el clip. Pero no va a ser alargarlo innecesariamente. Entonces aquí tenemos que tomar una decisión. Si a lo mejor esta estructura. Este cambio de este a este. Es lo mejor. O por el contrario. Cambiamos el orden. Hacia este. O sea. Cambiamos este. Y lo ponemos aquí. Y nos va a dar el tiempo suficiente. Para. Para hacer el corte. Donde tiene que ser. Porque la propia información del vídeo. Cabe sin perder la atención. Dentro de ese espacio. Que nosotros tenemos que rellenar. Por cómo es la música. No sé si se entiende. O sea. Aquí justo. Todo me había dado perfecto. Con los golpes. De la música. Con los cambios. Porque la información que teníamos dentro del clip. Que es esta acción. O sea. La acción en sí. Es lo suficientemente interesante. Como para ocupar el espacio que tengo. Desde un golpe. Hasta otro. Pero aquí. Con este clip. No tenía información suficiente. O una acción. Interesante. Como para llegar allá. Entonces. ¿Qué es lo que hago en ese momento? ¿Estiro innecesariamente la acción? ¿Con algo que no va a aportar nada al vídeo? ¿O cambio el orden de los clips? Para que me rellene ese espacio. Y la intensidad siga ahí. Pues estos son los dilemas que nos encontramos a la hora de editar. Para mí. En un principio. Este clip. Tenía que ir detrás de este. Porque me lo pedía. De la manera que yo entendía el vídeo. Pero ahora. Es incluso el propio vídeo. La propia música. La estructura. Y su espíritu. Es el que me está pidiendo. Que sea otro tipo de estructura. Esto es lo que me refiero. Cuando el vídeo. Te va a pedir. Que sea de una manera. Cuando tú vas a perder. Una especie de control. O sea. Lo que me gusta de editar vídeo. Es que. Tú en un principio. Tienes completamente. Todo el control. De lo que estás haciendo. Pero cuando editas. Cuando empiezas a editar. Empiezas a perder. El control. Porque es el propio vídeo. El que va ganando vida. Y va exigiendo. Donde tienen que ir las cosas. En torno a su carácter. O sea. Es un poquito. New age. Esta manera de verlo. Pero si editáis vídeo. Seguramente lo entenderéis. O cuando empecéis a hacer cosas. Entenderéis que. Ustedes tenéis. La capacidad. De decidir. Dónde va. Pero según. Os. Vayáis metiendo. Más de lleno. Según. Intentar conseguir. Que las cosas cuadren. En su justo momento. Vais a notar. Una cierta tensión. De que las cosas. No son como. Ustedes habían decidido. En un primer momento. Sino. Tienen que. Variarse. Porque es lo que. Porque es por. Como tiene que ser. O sea. No es una decisión tuya. Es una decisión del propio vídeo. Eso es a lo que me refiero. Entonces. Por ejemplo. Ahora. Es el propio vídeo. O sea. Yo decidí la música. Yo decidí. El. El. Tamaño de la música. Qué parte iba a sonar. Pero eso. Ya el vídeo ha empezado. Ya ha empezado a estructurar el vídeo. Entonces. Ahora. Es. El propio. Vídeo. De donde viene. El carácter y todo. Que me está pidiendo. Que sea otro clip. El que ocupa el lugar. Del que yo pensaba. Entonces. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Porque eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando. Nos. Ponemos a luchar. Contra esa necesidad del vídeo. De. Intentar poner el clip. Porque nosotros. Queremos que sea ese clip. Y ya está. Aunque nos choque. Ahí. Es cuando. Seguramente. Van a ser. Vamos a encontrar los errores del vídeo. En un futuro. En un año. En un mes. O cuando sea. Y volvamos a ver. Y decir. Bueno. Qué es lo que nos funciona. Seguramente será ese momento. Que tuviste esa tensión. Que decías. Bueno. No me cuadra mucho. O el vídeo estaría. Pero lo voy a poner. Porque soy yo. Porque yo quiero esto. Es lo que me ha pasado a mí. Y lo que pasa a mucha gente. Cuando quieres poner una música. Que no va con el carácter. Del vídeo que has grabado. Cuando no eres flexible. Para dar. O sea. Pivotar. En tu idea. Y adaptarte. A cómo se está generando todo. Es cuando empiezan a surgir. Los fallos. Los fallos. O lo que no funciona. Voy a poner una imagen. Ya se siente un poco vacío. El vídeo. Hay que entenderlo. Como un proceso. Es como una especie de viaje. Nosotros. A la hora de estructurar. La creación de un vídeo. Que será lo que mañana hable. Sobre todo con vídeo danza. O mañana. En el próximo tutorial. O taller. Ahí tenemos la capacidad creativa. De crear nuestros límites. Nuestros marcos. Nuestras decisiones. Y todo. Para. Para. Para nuestra creación. Pero hay muchos. 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 Estados. En ese. Hay muchas. Hay muchas partes de ese proceso. La parte creativa. La parte que grabas. Entonces. Yo por ejemplo. Cuando voy a grabar. Tengo una idea en mi cabeza. Tengo la música. Tengo el espacio. Que lo he estudiado. La. El color. La paleta de color. Qué tipo de movimiento me gusta. Pero incluso. Cuando ya estoy grabando. Eso. Eso se va modificando. Porque tú vas a encontrar. Otras cosas. Que van a ser más interesantes. Y cosas que no funcionan. Tienes que ser flexible. Entonces. Ahí. Va a ir modificando. El propio proceso. Tus intereses. O sea. Tú. Lo que tú tenías en mente. Te lo va a ir modificando. Y cuando te sientes. Delante de la pantalla. A ver lo que has hecho. Seguramente. Lo que tenías en mente. Va a distanciar. Bastante. De lo que. O sea. No bastante. Pero va a ser algo nuevo. Algo que a lo mejor. No te esperabas. Si eres lo suficientemente. Humilde. Para aceptar. Esa nueva realidad. Que te vas a encontrar. Vas a encontrar. Nuevas posibilidades. Que te van a llevar. A otros. A otros. A otros lugares. Más interesantes. De lo que tú esperabas. Entonces. Aquí. En el. En el momento. De la. De la edición. Es cuando. Cuando tú tienes el. Cuando el. Cuando el. Vídeo. Empieza como a mutar. Empieza a. A mutar. Y empieza a dar. A revelar su carácter. Intentar ser un poco. Flexibles ahí. Y dejar que. Que sea el vídeo. El que. También. Cuáles son sus. Las necesidades. Vale. Pero eso es un proceso. Que ya iremos viendo. Con el tiempo. De todas formas. Si hay alguna duda. Me escribís por privado. Y ya está. Vale. En esto me he parado bastante. Disculpad. Seguimos por aquí. Seguimos viendo. Esto lo he hecho. A ver. Cambiar velocidad. Este cambio la velocidad. No voy a cambiar la velocidad. Para que todo el vídeo. Tenga una especie de. Carácter propio. En cámara lenta. Genial. Y ahora. Podemos poner este. Que me gusta mucho. Vale. Vale. Creo que no vamos a llegar. A los giros. Ahora mismo. Tengo. Quiero que el vídeo sea un minuto. Entonces. Ahora. Tengo. Puedo poner este clip. Y que termine con este clip. Que es interesante. Pero que es muy parecido. A todos los demás. Son muy estáticos. Y el en medio. O puedo meterle un poco de movimiento. No va a tener. Mucho sentido. Porque estoy viendo. Desde imágenes estáticas. Hasta irme a movimiento. No va a tener un sentido visual. Muy correcto. O sea. Un sentido narrativo. Esta es mi propia lógica. En mi cabeza. Estoy yendo de imágenes estáticas. Con Diego casi. Siendo el eje de la composición. Ya sea centrado. Ya sea en un lateral. Con imágenes que no se mueven. A irme. A estas imágenes que están girando. Pero bueno. Vamos a ver que. Que es lo que sucede. Y a ver de qué manera funciona. Y como es simplemente un tutorial. Para que vean. De qué manera trabajar. Yo creo que puede funcionar. Vale. Yo creo que incluso si copio aquí. Y me voy para acá. Y le voy dando. A cambiar. Si. Aquí va a aparecer. Para acá. Si. Esto es demasiado. Speed. Si. Parece demasiado. Vale. Entonces ahora mismo. Ya simplemente no hace falta. Ver el último. La curva del sonido. Se está yendo para acá. Pero ya aquí. Se ha ido casi todo. Entonces meterle otro clip. Detrás. Justo aquí. Pierde fuerza. Porque casi no tiene. O sea. Está empezando casi sin volumen. Aquí. No tiene sentido meterle eso. Entonces. Yo lo que haría. Sería sacrificar este. Dejar este. Y dejar este. Que sea más largo. O intentar con los dos. Ocupar el máximo. El espacio. Que sea necesario. Ahora. Ahora lo veré. Vale. O sea. Tengo más. O sea. Estoy pensando en voz alta. Pero tengo una conversación más densa en mi cabeza. De las decisiones. Vale. Esto es muy lento. Muy muy lento. No tiene que ser tan lento. Tiene que derber un poquito. Vamos a poner. 53. Vale. Entonces. Entonces. Este. Vamos a ver si este. Estirado hasta ahí. Se puede. Sí. Hasta aquí se puede. Vale. Problema. Que alguien se mete en el plano. Vale. Pero yo creo que si lo pongo. Para acá. Creo que si lo pongo para aquí. Vale. A ver. No entra nadie. Perfecto. Genial. Eso fue suerte. Y ahora. Este cambio. Tiene que ir en ese. Tiene que ir ese. Entonces. Lo puedo recortar aquí. Y puede irse para acá. Vale. Tiene que ser en el. Tum. 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 No sé si lo están oyendo. Me imagino que sí. A ver. Tiene que ser en este. Puntito de ahí. Entonces. Este lo voy a poner para acá. Este va a ir para acá. Y este va a ir para acá. Estos dos clips. Se quedan de afuera. Entonces ahora. Vale. Entonces ahora. Lo que tengo que hacer. Como es un giro de cámara. Porque estos planos. Da igual que de uno a otro. Los anteriores. Vayan cambiando. Porque son muy parecidos. Pero en este. En este giro. Está yendo. Ahora mismo. Hacia la izquierda. O sea. Estamos yendo hacia la izquierda. Y aquí estamos yendo a la derecha. Eso para mí no tiene un sentido. Visual. Porque me corta. Entonces lo que tengo que hacer. Es intentar cambiar uno. Que puede ser este. Y lo voy a girar. Flip. Horizontal. Entonces ya directamente. Así parece que es parejo. Y como Diego no tiene ninguna referencia. En la cara. Ni en la ropa. Para saber que nosotros hemos girado. Porque no se ve. Tampoco. Bueno. A lo mejor un fallo podría ser esto. Que se ve el botón. Pero bueno. Como el cambio es tan rápido. Y como nuestra tensión. O sea. Si yo lo digo. O sea. Si nos fijamos directamente. Pero como nuestra tensión en este plano. Está basada en la cara. Y ya directamente aquí se pierde la referencia de horizontalidad. Que es el botón. Una vez cambiemos. No nos vamos a fijar que el botón está en el otro lado. Si fuera un plano estático. Y de repente los botones están en un lado y otro. Pues si fallaría. Pero aquí. A mí no me había dado cuenta hasta que no lo había buscado. Y si yo he tenido que buscarlo. Porque lo he hecho. La gente que lo vea. Ni se va a dar cuenta. Entonces aquí. Vale. Yo creo que incluso le podría dar un poquitito más de velocidad. Para que no sea tan. Ah no. Está bien. Está bastante bien. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? No es lo más adecuado. Lo ideal sería que el plano fuera. O que la historia terminara con un plano final fuerte. Claro. Que eso es importante. O sea. Fuerte no. O sea. Que acabe con sentido. Ahora mismo está acabando. Una imagen bonita. Y ya está. No estoy eligiendo nada más. Entonces. Lo que voy a hacer. Es igual que con el sonido. Un fade out. Que vaya. Yéndose. Simplemente la luz. Y hasta ahí. Vale. Entonces. Ya. Esto lo puedo borrar. Porque los tengo en select. No los he quitado. Los puedo quitar. Entonces mi clip. Ahora mismo. Dura. Un minuto. Un minuto. Creo que este dura. No. Porque dura un poquito más. Algo hice a la hora de mover. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Lo vamos a mover aquí. Estoy moviendo el tiempo. Estoy fijándome aquí. Vale. Con. Lo estoy moviendo con el. Con el. Con la cruceta. Con la cruceta. Con los botones de dirección. Entonces aquí directamente lo que hago es esto. Lo puedo ver. Y tiene que ser ahí. Uno. Cero. Vale. Vamos a movernos para acá. Y por qué. No sé. Ahora mismo. Porque me está marcando en 59. Pero bueno. Tampoco me importa que sea 59. 59. Entonces. Ahora ya tenemos el video. Lo puedo ver. Déjame quitar esto en el espector. Vale. Se ha visto un poco entrecortado. Pero porque estamos trabajando con archivos pesados. A pesar de ser proxy. Está el ordenador súper caliente. Está haciendo un montón de ruido. Vale. ¿Qué es lo que me pide ahora mismo el cuerpo? Pues a mí me pide el cuerpo. Que estos planos. Que son más estáticos. Que está muy bien la información. Que tengan. Un. Una especie de zoom in digital. Vale. Entonces yo aquí me voy. ¿Cómo se llama? A. A inspector. Y aquí yo puedo manejar el tamaño del clip. Vale. Si yo lo puedo hacer pequeño. Lo puedo hacer grande. Y lo puedo hacer grande. Dos veces. En zoom. O sea. Dos veces en la palabra. Que es el nombre. Y lo reinicio. O directamente aquí. Entonces. Aquí. Lo que voy a hacer. Es crear. Un zoom. Desde. Un zoom in. Que voy a ir desde este tamaño. Hasta un tamaño. Mayor aquí. Para crear como una especie. Es como que se va acercando un poco el plano. Entonces. De que manera lo hago. Me pongo aquí. Y hago un keyframe. Vale. Un keyframe es este diamantito. Lo hago. Y ya me sale aquí esto. Que son los keyframes. Yo le doy. Y justo aquí. Donde yo me he puesto. Está el keyframe. Que yo he creado. Como quiero. Que desde el principio. Sea el tamaño normal. O sea. Uno. Cero. 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 O sea. El mil. Lo muevo. Entonces. Desde aquí. Va a ser mil. Ahora. Si yo desde aquí. Con el keyframe. Que ya está marcado. Hago un zoom. Me va a crear. Otro keyframe. Justo aquí. No sé por qué he creado dos. A ver. Déjame borrar uno. Este fuera. Lo desmarco aquí. Y ya me voy para acá. Con esto. Con las flechitas. No hace falta ir de. O sea. No hace falta moverlo de aquí. De uno a otro. Sino simplemente con las flechas. Al lado del keyframe. Te va a llevar de uno. A otro. Vale. Si se. Si se. Se crea uno de más. Y lo quieres borrar. Le damos aquí. Cuando está en naranja. Y se borra. Entonces. Ahora mismo. El keyframe. Está aquí. En la mitad. Lo voy a mover aquí. No lo voy a pegar al final. Porque a veces se queda un poco estancado. Es difícil de sacar. Pero para ver el efecto. A ver la velocidad que queda. Vale. Está bien. Está bastante bien. Entonces esto lo puedo mover para acá. Y si quiero lo cierro. Con este. Lo mismo. Nos marcamos aquí. Porque si sigo marcando aquí. Sin tenerlo. O sea. Si sigo trabajando aquí en el inspector. Sin tenerlo marcado. Teniendo el otro. Voy a modificar este. Sin darme cuenta. Entonces siempre. Que lo veamos naranja. Keyframe. Abrimos para verlo. Le damos. E incluso no hace falta moverlo para allá. Lo podemos crear aquí. Vale. Una cosa así. Un 1.20. Y ya nos vamos para allá. Lo movemos de uno a otro. Este. Al final. Vale. Ahora sí se ve. Me da la fuerza que gana este vídeo. Simplemente con el zoom in. Y este. También vamos a hacer lo mismo. Vamos a quitar esto. Para que no nos vaya fastidiando. Este. Ya lo habíamos hecho zoom. Entonces no vamos a partir de 1000. Si no habíamos hecho el zoom. Para quitarle a la gente que se aparecía. Entonces vamos a hacer el keyframe. Desde ese 1200. Como si fuera la base. Lo vamos a mover. Y vamos a hacer. Hasta aquí. Que eso está guay. Que eso va a estar muy bien. Tom, tom, tom. Este incluso con el movimiento de cámara. Que está mal. Parece como que si se fuera acercando por las escaleras. Está muy, muy bien. Entonces ahora. Solo con esos tres clips. Que se han acercado. El vídeo gana como. En dinamismo. No es tan, tan estático. Esos tres clips. Que son clips muy bonitos. A mi gusto. Muy potentes. Ahora gana un montón, un montón de fuerza. Súper, súper potente. Más o menos tendríamos toda la estructura hecha. El clip en sí lo hemos dejado en el punto que queremos. O sea, el clip, el vídeo en sí está como bastante en su sitio. El final está bien. Y todo está bien. Vale. ¿Cuál sería? O sea, ya habríamos terminado con la edición. Con el, sí, con el cortar. Con la estructura. Crear el vídeo en sí. Ahora nos quedaría dos apartados. Sonido y color. ¿Cuál sería el orden correcto? Pues no hay orden correcto. Porque hay agencias que ya tienen esto. Empiezan a trabajar con sonido a la vez. Empiezan a trabajar el sonido. Y mandan a un equipo de talonaje que lo vayan atalonando. O sea, ya tú tienes la estructura y pueden trabajar los dos equipos, sonido y talonaje, por paralelo. Pues no se van a modificar, no van a modificar el tamaño del clip. Ya está hecha la estructura. Tú, ¿qué es lo que puedes hacer? Si tienes un ordenador potente, a mí me gusta trabajar directamente el color porque me gusta verlo terminado. Pero si no lo tienes potente y no quieres que te demande mucho, puedes ir a hacer el sonido y después haces el color. No vamos a hacer mucho sonido, ¿vale? Os voy a enseñar simplemente lo que se puede hacer. Entonces, si vamos a Fairlight, que es el apartado de sonido de aquí, vamos a tener, al igual que en Edit, que tenemos todas las canales de sonido para debajo. Aquí no vamos a tener el video, simplemente lo vamos a tener acá. Y vamos a tener las capas, los canales de sonido hacia abajo y aquí, que lo vamos a tener en el mixer para ver todos los canales que podemos hacer. 31, no sé si es el límite, nunca he llegado a 31, evidentemente, pero no sé hasta cuánto puedes llegar. Y aquí puedes ver, no, este es el meter, los mixers son aquí, los mezcladores. Pero para, no sé, creo que 31 puedes llegar, que me parece una locura. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a, creo que en este, tengo aquí en este disco duro. Una cosa que yo os recomiendo, que es muy útil, es crearos vuestra propia biblioteca de sonidos, ¿vale? Porque yo lo que hacía al principio era ir a buscar sonidos cada vez que hacía el video. Y tardaba un montón porque era como, hay un sonido de viento, empecé a buscar y ahí, bájate todo lo que puedas, que por internet vas a encontrar millones y gratuitos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos todos estos de la BBC, que son 16.000 sonidos de la BBC. No sé si la licencia es para publicidad o es restringida, pero tiene sonidos de todo tipo, de todo, todo tipo. Y después había uno de sonido que no me acuerdo muy bien cómo era, era una, lo pondré en la documentación, que era como una especie de red social de sonidistas que colgaban sonidos de todo tipo. Y ahí hay sonidos de mucha, mucha calidad, ¿vale? O sea, no me acuerdo el nombre, no voy a estar buscando ahora. Pero bueno, biblioteca de sonidos, intentad conseguir la vuestra. Yo me he bajado muchísimo y lo tengo, pues, clasificados. Algunos no tengo ni clasificados, pero por ejemplo eso, ambientes. Pues tengo ciudades, exteriores, interiores de coches, desde un coche grabado, interiores de oficinas, interiores de estaciones, carreteras. O sea, nunca sabes para qué vas a utilizarlo. Lo importante con el diseño es sonido. A ver, yo sonido he aprendido solo, ¿vale? Entonces, yo hay muchas cosas que no lo hago bien y cosas que no lo hago mal. O sea, muchas cosas que hago más cosas mal que bien. Pero lo importante con sonidos son capas, crear profundidad de capas, crear volúmenes, crear distanciamiento, crear los espacios, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es la música, es la que a mí me marca el camino. Yo cuando elijo la música, tengo que saber o quiero saber qué tipo de sonido tiene la música a nivel de espectro, desde graves y agudos, para saber qué huecos puedo utilizar. Por ejemplo, esta canción, la identidad que tiene esta canción es en los medios altos, en los agudos. Entonces, voy a intentar que los sonidos, ambientes que yo utilice, ya sea de carretera, de trenes y todo eso, vayan por los graves, para que no asfixie, para que no sature la canción. Entonces, yo lo que hago es, cojo y, a ver, igual y, a ver, por ejemplo, con este, el analizador de frecuencia, cuando reproduce, se ve más o menos la identidad, o sea, se puede ver, o sea, se puede ver la identidad que tiene una canción en cuestión de frecuencia, ¿vale? Para saber dónde están los agudos, los graves y todo. No voy a entrar más, porque esto es bastante liante y ya estoy liándoles mucho la cabeza, pero bueno, yo elijo una canción y miro, si esa canción, los graves o los agudos o los medios tonos, o sea, los medios son lo que dan carácter y lo que hago yo, pues, con ecualizador, bajo, bajo las partes que no sean tan necesarias, que no pierda esa identidad y por ahí empiezo a meter, o sea, empiezo a buscar sonidos que puedan meterse por ahí, que puedan caber sin asfixiar y darle un, y darle, o sea, y rellenar y crear un espacio, crear un volumen. Herramientas en el sonido, o sea, en el sonido lo importante es, pues, crearte primero los ambientes, yo una cosa que hago es crearme como ambientes, pues, el sonido, intentar cómo desglosarlo todo, pues, aquí, en esta imagen de aquí, que seguramente habrá una carretera detrás, pues, intentar meter como esa carretera, intentar meter el viento, intentar meter todo, y en base a volumen, a los volúmenes y a los paneos, a la dirección de donde venga, pues, voy a crear un poquito ese distanciamiento y esa creación del espacio. A mí, por ejemplo, en sonido, crear el espacio es lo que más me gusta, o sea, me encanta eso, coger sonidos desglosados e intentar recrear ese espacio, como yo lo entiendo, pues, ese eco que pueden hacer los coches al pasar y todo, teniendo que el sonido, que la música entenderse, o sea, es bastante un reto. Entonces, aquí lo que hago es más o menos eso, intentar, voy a hacerlo un poquito a las bravas, sin tener, sin hacerlo muy, muy bien. No, es que no, no, no quiero hacerlo ahora porque tampoco tengo buscado lo que quiero. No, no, no voy a conseguir ahora mismo meterlo, ¿vale? Pero voy a hacerlo sin tener ningún sentido, ¿vale? Sin, sin, sin que tenga nada que ver. A ver si tengo algún tipo de... De sonido, no, yo creo que un elemento, elemento, disculpen por esto, vale, fuego. Bueno, vamos a meter uno que no tenga nada que ver, para que se vea claramente que no tiene nada que ver. Vale, a ver. Vale, vamos a meter este de fuego, que no tiene nada, nada que ver. Entonces, yo si este es un fuego, vale, y lo voy a ampliar aquí. Es simplemente para que vean las herramientas aplicadas a esto. Vale, a ver si lo consigo dar. Aquí está, vale, no me tengo que complicar tanto. Entonces, ahora mismo, yo lo que haría sería mutear. Y esto es fuego. O sea, por ejemplo, aquí le podría dar pasos, le podría dar todo, pero he cogido este de fuego, simplemente. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que yo tengo? Tengo el paneo, vale, que yo aquí puedo panear, que significa ir hacia la izquierda o hacia la derecha, enviar ese sonido hacia el canal derecho o hacia el canal izquierdo, porque estoy trabajando en estéreo. O le puedo dar dos veces clic y aquí puedo también jugar con que vaya hacia el frente o se vaya hacia atrás. O sea, sentir el sonido que lo tenemos justo detrás o lo que lo tenemos enfrente, que lo tenemos en la derecha o que lo tenemos a la izquierda. Esto es una de las herramientas que tenemos, el paneo, muy útil para distribuir los sonidos. O sea, podemos coger y decir que un coche está por allá y del viento viene de acá. O sea, vamos a intentar crear esa tridimensionalidad con esto. Vale, entonces aquí tenemos el paneo, que lo vamos a resetear desde aquí. Tenemos los volúmenes desde los canales. Podemos manejar el volumen directamente aquí, pero a mí me gusta trabajarlo desde los canales, desde el mezclador. Porque según todos los canales que vayamos teniendo, ahora mismo este es... Vale, déjame cambiar el nombre. Música hacia centenar a la mejor. Fuego. Fuego. Fuego uno. No fuego, o sea, fuego normal. Vale, entonces aquí vemos exactamente lo que tenemos. Entonces yo cuando estoy reproduciendo, puedo decirle que tamaño tiene, o sea, que volumen tiene ese sonido. Entonces yo puedo ir jugando si tuviera música, más tuviera ambiente, más viento, más zapatos, más movimientos de tela, más respiración de Diego. Yo puedo ir jugando con esos equilibrios. Más el paneo, ¿vale? Con el paneo en sí. Tenemos millones de herramientas súper complicadas como ecualización, las dinámicas y todo eso. Que quien sepa, bien, quien quiera meterse, os digo que es como el color que en fotografía es una de las habilidades más importantes a la hora de transmitir emociones. Pues el sonido en vídeo, o sea, junto con el color evidentemente, pero para mí el sonido es de las herramientas más útiles. Porque el sonido es un, no un efecto, es un mecanismo subconsciente. No es, muchas veces es, no es consciente. No es algo como el vídeo que nosotros vemos las imágenes y las estamos asimilando de una manera consciente y activa. El sonido suele pasar desapercibido, pero suele afectarnos de una manera que nosotros no controlamos. Entonces, si conseguimos controlar la creación de espacios o cómo incentivar emociones con el sonido, con el diseño de sonido sobre todo. La música de por sí ya te va a dar una sensación y una emoción. Pero si con el diseño de sonido conseguimos incentivarlo, va a ser mucho más efectivo que intentar hacer efectos visuales, efectos especiales. Por ejemplo, creo que fue, no sé si es Steven Spielberg, junto con, no me acuerdo, el editor de vídeo de Blink of Eye, que es uno de los libros más famosos de edición de vídeo. Él explicaba que no tenían dinero cuando estudiaron para sus primeras películas. Si Steven Spielberg o George Lucas, o creo que eran ambos, que no tenían dinero para efectos especiales. Entonces, la manera más eficiente que tenían ellos para crear emoción en el espectador fue con efectos de sonido. El libro este de Blink of Eye, que no me acuerdo exactamente del autor porque para los nombres soy fatal, pero os lo pondré también. Él tiene bastantes tratados sobre sonidos, bastantes, sí, bastantes tratados, que son muy, muy, muy impresionantes porque él te habla desde el aspecto psicológico del sonido, del diseño de sonido, y lo poderoso que es, hablado desde un editor de vídeo. ¿Vale? Tenemos que entender que esto es audiovisual. Estamos tratando con dos elementos que tienen que cohesionarse y que van a funcionar por separado y juntos. ¿Vale? O sea, van a tener sus herramientas para presionar por un lado y por otro y llevar la emoción de un lado a otro por contraste y por armonía, igual que en color. Entonces, tener en cuenta eso. El sonido es una herramienta muy, muy útil. Dedicarle tiempo e investigar. Yo sé, o sea, yo estoy haciendo mis pinitos de hace unos años, pero es un mundo complicado. Como os decía, ecualización, un mundo. Aparte, la ecualización es un mundo. Las dinámicas también tenemos aquí para hacer los compresores, para hacer los expansores, para hacer las puertas, los limitadores. Esto ya podréis ir a ver en YouTube. Hay millones de tutoriales increíbles para entender qué es cada cosa. O sea, yo sé más o menos, pero no me voy a meter a explicaros. Y más que nada eso. O sea, cuando creéis, daros cuenta que lo importante de a la hora de crear sonidos no es que se vea un pájaro y poner un sonido de pájaro, que se vea mar y poner un sonido de ola. No, nosotros estamos interpretando lo que vemos como lo vemos. Lo que tenemos que crear es ese ambiente que nosotros tenemos en nuestra cabeza desde un aspecto psicológico al diseño de sonido. Hay un... Hispasonica, creo que se llama, un blog de sonido también. Tiene una serie de posts súper buenos sobre diseño de sonido en vídeo, que ahí fue con lo que yo aprendí mucho a nivel teórico, que lo que primero te dice es que hay que enfocar el sonido desde un punto de vista psicológico. No, no real, ¿vale? Entonces yo, mi vídeo, la misma identidad visual que yo quiero crear, que sea a lo mejor triste, que sea abobiante, tengo que conseguir crear esa textura en sonido, en diseño de sonido. Entonces por eso me refiero a que no intentar hacer en este vídeo que es ciudad, pues que sea todo sonido de ciudad, e intentar que sea lo más real, ¿no? Porque nos vamos a cargar el carácter que queríamos crear. Para eso dejo el sonido de cámara que me he cargado, lo dejo puesto y ya está. Pero eso no es lo que quiero. Quiero que todas las herramientas del audiovisual, como es el color, la cámara, el movimiento, todo, 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 vaya hacia una misma dirección y el sonido es otro. Entonces tener en cuenta eso. No menospreciéis el sonido, tiene la misma importancia que el vídeo. Yo vengo de la fotografía y os lo digo. O sea, a mí la fotografía es mi lenguaje natural, pero he aprendido que el audio tiene la misma importancia. Y a veces más, por lo que digo, es subconsciente. O sea, es un trabajo del subconsciente que es inconsciente, no es algo que nosotros controlemos. Entonces tenerlo en cuenta. Bueno, por no irme un poquito de madre, los canales, ¿vale? Mezcladores, aquí es donde podréis mezclar todo. Yo, por ejemplo, mezclo, utilizo esta herramienta, que es de Korg, ¿vale? Que es con Bluetooth. Entonces yo tengo los canales aquí, entonces puedo hacerlo y hacerlo a la vez para ir mezclando y sabiendo lo que voy haciendo y conseguir el equilibrio que quiero. Incluso también, a medida que el sonido se va mezclando, tú puedes crear automatismos de que el sonido sube y baja. Y eso es genial porque creas como dinámicas. Pero eso es un mundo. En eso nos podemos pegar otro día y yo no soy la persona adecuada para enseñarles esto. O sea, mis limitaciones. Vale. Sonido. Esto, o sea, aquí sobre todo capaz crear eso, pero sobre todo tener en mente, intentad crear ese espacio de lo que vosotros queráis transmitir a nivel mental, ¿vale? no intentéis ser evidentes porque si no va a ser como infantil, a mi parecer. No infantil, pero va a ser como un camión. Suena un camión. Esto, o sea, va a ser como un, no sé, muy teatrillo. Intentad crear esa textura y mirad películas para que veáis de qué manera ellos construyen el sonido y de qué manera el sonido está engranado, está completamente cohesionado con la narrativa psicológica de lo que están contando, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Vale. Sonido. Nos vamos a quedar aquí y nos vamos a ir a color, que es donde yo quería irme. Color. Aquí, este, es el apartado de color que es de las maravillas más grandes que tiene el Da Vinci Resort. Voy a beber un poco de agua porque no sé cuántas horas llevo hablando y solo me he bebido dos vasos. Un momento. Vale. El apartado de color de Da Vinci era su emblema siempre porque era una de las herramientas más fuertes y accesibles que teníamos todos y fue una de las maneras de atraer a muchos realizadores y editores a este programa y es una maravilla. En un principio es caótico porque mucha gente tiene conocimiento de Photoshop por capas y aquí se trabaja por nodos, ¿vale? Que es muy complejo cuando lo ves por primera vez porque no entiendes que son todas estas cosas que tú puedes ir creando, moviendo, porque hay flechas, porque se estiran y todo. Vale. Voy a explicarlo todo, pero primero voy a explicar los nodos. Los nodos son como capas, ¿vale? Pero en vez de estar distribuidos las capas como Photoshop de arriba a abajo, que tiene la capa base que todas las que pones arriba se van a ir ocultando, la de abajo, esa capa base está a la izquierda y todas las capas nuevas van a estar a la derecha. Entonces, la capa, el nodo o capa base va a estar ocultado por todo lo que tú pongas a la derecha. Entonces, esta capa última va a ser lo último que se va a ver con respecto a esta. Con esta, esta y esta. Ya está. O sea, en vez de estar ubicados de arriba a abajo como en Photoshop, que es muy fácil de entender, no sé por qué, si nuestro lenguaje es de izquierda a derecha, porque lo entendemos mejor así. Yo creo que será por eso, por lo Photoshop. Entonces, en vez de estar así, está ubicado... A ver... Está ubicado de izquierda a derecha. Entonces, no os compliquéis más, simplemente son capas que podemos hacer. Entonces, eso es genial. Porque podemos trabajar por separado dentro de una imagen. A ver, ¿y esto por qué no se puede borrar ahora? Delete. Ahí, dos. Vale, a lo mejor estaba... No sé por qué no puedo borrarlo ahora. Con el borrar. A lo mejor es que se ha quedado un poco... Un poco raro el vídeo. Vale. Bueno. Estos son nodos, ¿vale? Se entiende más o menos. Aquí hay un montón de cosas que podemos ir modificando. No quiero que os compliquéis. Lo mismo. Si queréis mostrar ventanas, simplemente media pool. Aquí tenemos los archivos. Timeline. Tenemos directamente los clips que tenemos en el timeline con su tamaño con respecto al vídeo. Lo quitamos. Los clips de vídeo. Que ya directamente nos podemos ir aquí. Este punto amarillo es el color amarillo que yo le puse de gold. Que va a aparecer ahí. Está bien para tenerlo marcado. Pero ahora no nos hace falta. Clip. Lo podemos quitar. Lo podemos poner. El tamaño de visualización. Y aquí tenemos dos cosas. Primero esto. Todas las herramientas están aquí. Se van a ver aquí. Estas dos. Esta primera es para cuando trabajemos con RAW. Si no tenemos un RAW, no se va a ver. Déjame cambiar un clip a uno que se pueda manipular y se pueda ver bien. Este. Un poquito clip. Y lo dejo aquí. No tenemos RAW. No nos interesa. Esto. El color match. Es por si tenemos una carta de color. Que son estas hojas con un montón de colores. Nosotros elegimos cuál tenemos. Cuál hemos comprado de estas. Y lo que hacemos es sacar una foto. O sea, bueno, hemos grabado. Lo ponemos aquí. Y corregimos el color de nuestra imagen. Con esa imagen de la carta de color. Entonces ya se lo podemos pegar a todos los demás clips. Y ya está. O sea, se lo pegamos. O directamente se afecta a todos. Nunca lo he probado, esta herramienta. Porque nunca he tenido que grabar un anuncio ni nada con carta de color. Porque no he trabajado con una marca que el color sea completamente. Tenga que ser exacto. Como puede ser Coca-Cola. Como puede ser una marca así como Coca-Cola. Que el rojo tiene que ser el rojo Coca-Cola. Y tiene que ser exacto. Entonces no he tenido la oportunidad de utilizarlo. Pero es más o menos eso. Esta es la color wheel. Las ruedas de color. Que es lo que vamos a utilizar. Tenemos dos maneras de utilizarlo. Tenemos Leaf, Gamma, Gain. Sombras, medios tonos y altas luces. La de medio es lo mismo que la primera. Pero en vez de en ruedas con barras. Depende de qué técnicas utilice. Se utiliza la una y otra. Pero normalmente una... O sea, en ruedas es lo que más se utiliza. ¿Por qué tenemos sombras, medios tonos y luces? ¿Y por qué tenemos Leaf, Gamma y Gain? Son lo mismo. Sí y no. Gain es lo mismo que luces. Gamma es lo mismo que medios tonos. Y Leaf es lo mismo que sombras. Más o menos. En sombras, altas luces y medios tonos. Deja poner aquí el histograma. Vale. Sombras, cuando nosotros tocamos las sombras va a afectar sombras. Cuando afectamos medios tonos va a afectar medios tonos. Cuando tocamos altas luces va a afectar medias luces. O sea, las altas luces. Cuando nosotros tocamos Gain, que sería lo equivalente a luces, estamos tocando las altas luces y un poco de los medios. Cuando nosotros tocamos Gamma, está tocando los medios y un poco de las sombras y de las luces. Y cuando tocamos Leaf, está tocando las sombras y un poco de los medios. ¿Por qué nos interesa que toque o no toque? Pues nos interesa para que sea más integrado. En un principio nosotros estamos acostumbrados a trabajar muy separado en Photoshop y todo pero porque tenemos la capacidad de cohesionarlo con efectos, una imagen, o sea podemos hacer millones de guardadas encima pero con vídeo que se va a estar moviendo o la calidad o el peso va a ser diferente la manera de cohesionarlo es con esta herramienta. Bueno, a lo mejor no es sólo la manera de cohesionarlo, es la manera más natural que resulta de poder darle a la sombra unos tonos azules y darle a los medios tonos y darle a las altas luces. Aquí si le doy al 01 apago. Directamente ha hecho un cambio, ha hecho el cambio de la imagen, o sea ha hecho los ajustes pero están también integrados, a ver también son muy sutiles pero están también integrados que afectan a la imagen en general, se van mezclando los tonos desde los oscuros a los medios y a las altas luces que se queda mucho más orgánico. Si esto, lo voy a resetear aquí, lo hubiera hecho más o menos igual con los estos, vamos a hacerlo un poquito más exagerado ya por ejemplo aquí, que he exagerado un poco que es donde hay bastante formación, el azul que está en las sombras ya se ve completamente irreal o sea, se come completamente, se mete en los negros, se está comiendo los negros y se está volviendo azul entonces, el hecho de que esté tan remarcado esa limitación, hace que para ajustes generales funcione mucho menos. ¿Dónde se utiliza en DaVinci, Highlight, Mid-Tone y Shadow? con los detalles, cuando nosotros hacemos ajustes de piel o lo que sea y cuando queremos dar un brillo a las altas luces de un color pues se utiliza este, altas luces, para que no afecte a lo mejor al resto de la cara o a lo mejor en un coche cuando queremos que un brillo o los medios sean rojos, pues vamos ahí y lo delimita más o sea, esto es como más trabajo quirúrgico, ¿vale? es un poquito confuso para la gente que venga de Photoshop vale, entonces tenemos estos aquí y también aquí debajo tenemos las herramientas de contraste pivot, que no me acuerdo qué es ahora, saturación, el tono, para cambiar el tono hay mucha fotografía, ayer estaba viendo en Behance y hay mucha fotografía de moda de que es así cambiar como los tonos o sea, de fotos de Japón de noche o de Marrakeche de noche que van cambiando los tonos así pues si lo quieren hacer es con Lume Mix, no tengo ni idea de qué es y para cambiar de uno a otro, o sea, para ver más ajustes nos vamos a dos y tenemos la temperatura, ¿vale? que aquí no va a quedar muy bien porque no es un RAW entonces no vamos a modificarlo bien, el tinte, la temperatura MD es como una especie de claridad, como en Photoshop, que es como una especie de enfoque queda un poco raro, como no es una foto, desde el momento que ya se mueva el vídeo hay veces que se va a crear o sea, esto es una imagen estática pero si se mueve, hay veces que se va a crear como artefactos de que se mueven y es un poco raro a mí por encima de 30, de 20, 30 es cuando me da fallo, si lo queremos usar, llevarlo hasta ahí en donde se note, ahora mismo se escucha el sonido de que tengo ahí para quitarlo, mutearlo y trabajar sin sonido porque no nos interesa aquí en el color lo quitamos ahí y ya está y esto lo dejo marcado porque si llega al final quiero que empiece otra vez para poder ver el efecto todo el rato de lo que estoy haciendo, ¿vale? el color boost es como una saturación, como un vibrance en Photoshop, ¿vale? es una saturación de los medios tonos funciona bastante bien sombra para controlar la sombra o para controlar las luces también, dentro de las ruedas no es solo el color lo que podemos modificar esta rueda de aquí debajo nos va a ayudar a generar un contraste o modificar las sombras modificar las altas luces y todo para restaurarlo doble clic no, simplemente con darle aquí y ya está vale estas son las herramientas básicas de aquí tenemos esto que no voy a explicarlo ahora esto es la reducción de ruido que no lo tendrán en la versión gratuita yo lo tengo en esta porque me vino con la cámara que es la de pago curvas las curvas son geniales y en esta última versión la 16 hay algo que pusieron que es maravilloso que lo podéis modificar desde aquí en histogramas están puestos seguramente en input entonces si vosotros modificáis la curva aquí se modifica pero aquí no se modifica nada pero si lo ponemos en salida vale todo lo que nosotros vayamos modificando nos va a decir exactamente dónde está no tenemos que estar aquí a lo mejor aquí estamos en el parael que ahora explicaré que es esto y entonces directamente podemos ver lo que está haciendo y la información que tenemos vale que es el histograma la gente que no sepa que no haya hecho el curso de photoshop o que no lo sepa es una representación gráfica de las luces y sombras de un de un de una imagen vale entonces aquí lo que me está diciendo que las luces llegan hasta aquí no se quema ninguna y que tengo esto de son sin sombras entonces aquí ya puedo empezar yo a crear una imagen sin tener que mirar aquí y distribuir completamente todo esto por acá doble clic ahí y ahí y ahora mismo tengo una imagen con un poco más de contraste si desactivo aquí en el 01 esta es la imagen original y esta es la que tengo yo ahora o sea ahora mismo el contraste que tengo y la información que tengo es mucho más correcta en torno a hacer la imagen correcta no tiene que ver nada con el estilo final vale entonces eso está bien con curvas podemos trabajar las curvas por separado en rojo en verdes en azules o solo la de iluminación o todas vale como queramos trabajar dentro de curvas tenemos todo esto de aquí que son curvas de saturación versus no tono versus tono entonces tenemos tono versus saturación tono versus luminancia luminancia saturación 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 entonces vamos a explicar un poco yo expliqué lo que el color se distribuye bueno los programas de edición gráfica se suele trabajar en HSL que es tono la H hue la saturación la S es saturación y la L es la luminancia es como se distribuye el color tono es el color en sí que nosotros decimos verde azul rosa naranja la saturación es la cantidad de ese color que tenga o la ausencia de ese color la luminancia la cantidad de luz que tenga o la oscuridad en base al equilibrio o sea cuánta cantidad de esos parámetros tengamos se construye un color o otro entonces hay naranjas que se construyen a partir de tanta saturación tanta luminancia un marrón se construye a partir de cierta luminancia saturación es fácil de entender y cuando lo prueben en photoshop o aquí lo vais a ver muy fácil entonces ¿qué hacen estas curvas especiales? pues aquí lo que me está diciendo exactamente bueno incluso teniendo la curva o sea el histograma aquí es mucho más sencillo vale voy a coger el de hue versus saturación es este de aquí entonces yo sé por el histograma que tengo información de azules aquí en estos azules casi celestes que son esto de aquí el resto de la información es como un naranja por la temperatura del color y porque esto es muy grande entonces lo que voy a hacer es marcar aquí y si lo levanto todo va a levantarse todo entonces lo que voy a hacer es esto y marcar a los lados y aquí lo que voy a hacer es levantar esto y quitar si vemos arriba en esta parte de la imagen se va a ver vale la saturación justo como va ahí y si yo voy abriendo seguramente en estos va a afectar si abro ahí va a afectar en ese vamos a ver no eso ya está casi afectado por las naranjas más que más que por los azules pero es una manera de poder controlar la saturación de elementos o la luminancia o incluso el propio tono o sea puedo irme de aquí y puedo ir al tono este y cambiarle el tono solo de eso es decir vale pues que sea un poco más naranja que sea un poquito más acá vale entonces es una manera de controlar de una manera mucho más específica tono saturación luminancia que no sea solo con las curvas originales sino haciéndolo así vale vamos a quitar esto porque no quiero tratar no quiero tocar las curvas en la misma en el mismo nodo que he hecho el contraste vale siento que se está alargando mucho esto pero bueno es de la manera o sea es toda la información que puedo condensar de la manera más adecuada y que vea un vídeo terminado vale entonces las curvas el selector de color este es muy muy bueno esto es para seleccionar si yo por ejemplo selecciono aquí ahora mismo me acaba de hacer una selección de tono saturación y luminancia de las azules que yo quiero con la saturación o sea de los tonos que yo quería con a ver esto por acá ah no espera disculpa vale me voy a ir para acá claro porque si estoy afectando si hago la selección con el contraste va a ser el efecto he hecho otro nodo vale he hecho otro nodo que se puede hacer con color nodo siguiente nodo o sea añadir un serial nodo o es el command el opción S en este y acabo de añadir un nodo siguiente vale entonces vamos añadiendo siempre nodos vamos a trabajar de esa manera no vamos a crearnos nodos complicados de que puede salir de tres las conexiones y eso eso ya para técnicas más especiales pero solo con eso color nodo siguiente nodo vale siguiente ad serial node no siguiente nodo sino ad serial node vale justo ahí vamos a poner eso por acá vale 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 me están llamando Skype no sé quién es vale siguiente nodo entonces vamos a seleccionar voy a seleccionar el cielo ahora mismo se ve aquí que tengo seleccionado esa parte de cielo si yo le doy a highlight me va a hacer una imagen de o sea me va a enseñar visualmente lo que tengo elegido o no y aquí puedo ver las diferencias sobre todo con estos dos de uno y otro aquí yo podría empezar a limpiar esto lo voy a enseñar es un poco liante pero bueno quien quiera investigar esta selección se puede limpiar ven que tiene unos píxeles pues yo podría empezar a limpiar eso podría hacer incluso que fuera un poquito los bordes que se fueran más suaves ven aquí que los bordes se han hecho más suaves entonces ya con esta selección yo quito aquí entonces ya me podría ir yo por ejemplo a curvas y podría empezar a trabajar solo esa parte vale se entiende lo que he hecho ha sido seleccionar solo esa parte la he quitado me he ido a curvas y aquí he modificado o si quisiera por ejemplo cambiarle el color iría a los colores que quisiera vamos a ponerle violeta ahí y ya está y ahí le puedo meter lo que quiera puedo meterle la cantidad que yo quiera puedo meterle luz puedo quitarle hacer lo que yo quiera vale esto es bastante fe no es que fuera a quedar así corregir esto pero es para eso vale voy a quitarlo y vamos a seguir los windows los power windows ¿para qué sirven? pues para crear efectos dentro de este de esta forma ya sea un cuadrado o ya sea una línea o ya sea yo dibujando lo que yo quiero o sea es la forma y se queda la forma de la máscara ¿ves? la máscara de acá como en Photoshop ayer enseñé lo blanco es lo que va a ser el efecto y el negro no entonces y aquí se ve aquí es más más obvio entonces ahí dentro de eso es donde va a ver el efecto o lo que no entonces por ejemplo una manera que yo lo utilizo déjame quitar esto le voy a hacer uno aquí lo voy a hacer pequeño lo voy a hacer como Diego y si agarramos justo afuera eso es para difuminar ven aquí softness pues eso es para difuminar pero tiene un límite estirando o sea si yo por ejemplo hago así se va a ver justo ahí hasta donde llega el difuminado pero si nosotros cogemos directamente aquí y arrastramos el softness se va a hacer mucho más grande entonces ya una vez aquí puedo bajarlo un poquito y puedo ver el efecto que hace ¿ves? ahí le he dado luz a Diego y si quisiera hacer inverso si quisiera hacer lo mismo pero para un viñeteado hago un tamaño de viñeteado como puede ser este difuminado que lo voy a difuminar mejor aquí para no tener que estirar y lo que voy a hacer es lo voy a bajar al efecto voy a quitar este para que se vea ¿y dónde está? vale esto ahí está oscuro vale con esto es para exagerarlo simplemente para que se vea ahí entonces si estoy aquí y le doy aquí creo que era no en este lo invierto acabo de invertir ven que aquí está dentro pues aquí lo que estoy haciendo es invertirlo entonces ahora vamos a no exagerarlo tanto vale entonces ahora mismo tengo un viñeteado tengo iluminación en el centro esto lo suelo hacer mucho yo ilumino en uno y en el otro le hago un viñeteado vale entonces estábamos aquí este va a ser la estabilización vamos a quitar esto para que no se vea vamos a quitar estos dos vamos a quitar estos vamos a quitar este y este la estabilización lo voy a hacer con otro clip por ejemplo con este que se veía algo movido vale reproduzco y se ve un cierto movimiento que a mí tampoco me agrada mucho entonces lo que voy a hacer es en tracker tracker es para traquear si quisiera por ejemplo poner un cartel o poner efectos para una persona a lo mejor cuando se va moviendo puedo traquear la cabeza y ponerle simplemente efectos o curvas en una parte y va moviéndose eso es muy interesante no lo voy a enseñar ahora porque tampoco me interesa ni me hace falta entonces si pasamos al siguiente de aquí vamos a estabilizador entonces yo lo que hago es estabilizar me analiza automáticamente aprovecho para beber agua y ya directamente estabiliza la imagen y es genial es súper buena la estabilización el tipo de estabilización que hace y ya está esto es para enfocar esta herramienta sería para enfocar la va a dar aquí entonces aquí tenemos blur y sharpen vale blur y sharpen vale podríamos enfocar con ese podríamos enfocar con este creo que también enfoca y a ver y este vale si este enfoca un poco se utiliza yo lo utilizo con blur yo lo que hago son selecciones por ejemplo con la herramienta esta de seleccionar hago una selección vale lo hago así lo hago ahí y me voy aquí y desenfoco entonces aquí tampoco se ve mucho el efecto no se ve mucho 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 pero lo que hago yo son como crear desenfoques que guíen la mirada hacia donde yo quiero vale entonces desenfocando ahí desenfocando según que partes pues la tensión se mira o sea lleva a unos puntos a otros en este tampoco se nota mucho pero por ejemplo en este de aquí si yo cogiera le voy a hacer otro nodo hiciera esto vamos a hacerlo a la escalera más o menos no sé cómo quedará vamos a hacerlo así vamos a subirle la suavidad el soft vamos a hacer blur ahora se nota ven ahora mismo esto que sea tan suave hace que la mirada vaya directamente a lo que está más enfocado entonces esto es una manera también de dirigir la mirada esto lo hago mucho es como si fuera un efecto de cámara de tener el objetivo bastante abierto y crear poca profundidad de campo ayuda mucho para centrar la mirada entonces a mí eso me gusta bastante no sé por qué no funciona el borrar con el teclado vale entonces seguimos en este este lo sí porque estos dos ya no sirven o sea no tengo ni idea para qué sirven el de 3D ni se marca y este tampoco este es bastante interesante porque por ejemplo yo tengo ahora mismo voy a tengo este aquí vale esto lo voy a hacer con colores vale le voy a meter unos colores bastante chillones un estilo así vamos a crear como este tono así como medio americano vale así entonces para no tener que estar regulando directamente cada uno de los parámetros que he hecho porque sé que es este color el que yo quiero conseguir pero quiero que sea más sutil aquí en Key lo que vamos a hacer es como bajar la opacidad es el único punto a mí esto me resulta raro porque en Photoshop tú puedes manejar la opacidad de todos lados pero aquí para manejar la opacidad de los efectos se maneja desde Key desde Key Output vale entonces tú aquí lo que haces es bajar que empiezas a bajar la opacidad hasta que el efecto pues lo tengas al 30% 0,3 sería como el 30% entonces ahí es cuando tú puedes ir mezclando entonces una cosa que yo hago mucho es editar el color o editar la imagen y después empiezo a jugar con las opacidades lo mismo que hago en Photoshop hasta que se quede en el punto adecuado entonces aquí aquí es como aquí es como modificar la opacidad vale estas son las herramientas que hemos visto o sea estas son las herramientas y ahora voy a explicar un momento aquí estos son los scopes son la manera de visualizar la imagen tenemos parada de waveform tenemos el vectroscopio y tenemos el histograma porque después esto es como el espacio de trabajo con cuánto de color estamos ocupando el espacio de trabajo que estamos trabajando creo que es eso vale esto es bastante liante ¿cuáles se utilizan? pues parada waveform vectroscopio histograma son herramientas muy muy útiles para trabajar el color yo echo de menos que no estén vectroscopio waveform y parada en Photoshop deberían ponerlo ya es muy útil para manejar el color ¿por qué? vale histograma es una representación gráfica de luces y sombras que a la izquierda tenemos las sombras y a la derecha tenemos las luces pero nos está diciendo el conjunto global de la imagen no nos está diciendo exactamente dónde está la luz y la sombra simplemente la cantidad que tenemos está bien funciona es muy útil para saber a rasgos generales si hay algún fallo pero no podemos ubicarlo en el espacio si tenemos algún fallo con waveform directamente nosotros a ver si hay algún clip que lo podamos ver mejor aquí está con waveform o con la parada parada es simplemente los tres RGB por separado waveform es junto entonces a mí me gusta trabajar con waveform porque ya veo la luz y veo como si fueran las altas luces que es aquí arriba y los negros entonces tengo como el histograma aquí sé si hay algún punto que necesita o sea que está quemado o la imagen necesita más contraste porque no llega a los negros o no llega a las luces pero aparte me está diciendo que tengo un montón de azul en esta parte de la imagen que justo coincide con esta y justo aquí tengo un espacio que parte ese azul aquí que es Diego entonces aquí puedo tener la información de qué información de color tengo en ese cielo o sea por ejemplo puedo ver una imagen que aquí tampoco tengo ninguna que esté muy desfasada pero seguramente está en los azules va a aparecer y mira todas las líneas justo coincide con esto o sea es una manera de ver visualmente lo que lo que tenemos en la imagen y está muy bien para ver si tenemos algún problema de saturación algún algo que falle o bueno simplemente información para nosotros poder trabajar con ella pero es muy muy eficiente de la manera que se distribuye aquí vale esto es para ver luz canales y la información de color a la vez funciona mucho yo por ejemplo con este podría decidir darle más volumen sin mirar incluso esto podría decir que me lleguen las luces ahí y las sombras llegan para acá y cuando mire aquí pues está bastante bien o sea ha ganado bastante información bajo los medios tonos y ahora mirando la pantalla déjame quitar esto simplemente basándome en esto para dejar algo que me parezca más natural para mí ya la imagen en sí ha ganado bastante vale eso es genial eso es muy 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 bueno vale ahora con respecto solo a color tenemos a ver el vectoroscopio aquí no se ve nada entonces para poner el vectoroscopio configurarlo lo podemos dar aquí y podemos configurar lo que queramos el vectoroscopio podemos también vectoroscopio como cualquier otro escopo le damos luz y aquí vemos la gratícula se llama que lo que nos está diciendo son los colores la rueda de color de rojo magenta azul cyan verde y amarillo y donde tenemos nosotros distribuida la saturación de la imagen cuánto saturado y hacia dónde está yendo aquí no se ve mucho entonces le voy a dar a por dos entonces me está diciendo que se está yendo hacia unos azules cianes vale entonces vamos a extender no no hace falta y aquí en este show skin tone este es genial cuando trabajamos con piel nos va a dar una línea sobre la que se tienen que ubicar todos los tonos de piel una cosa muy curiosa que yo no sabía es que todos los tonos de piel de toda la gente de todos los humanos están representados o tienen que estar representados de una manera correcta en esta línea da igual que tú seas asiático que seas afroamericano que seas árabe todos los tonos de piel se distribuyen en esta línea mayor saturación y mayor luminancia pues a lo mejor serás más asiático serás más latino o sea pero todos caen deberían caer aquí y eso es muy sorprendente a mi eso fue una cosa a lo mejor les resulta estúpido a vosotros a ustedes pero que a mi me llaman mucho la atención bueno y viendo un poco moviendo los clips vemos como la distribución por ejemplo este se va hacia un amarillo rojo con unas sombras un poco azules aquí a ver en este se va hacia los azules en este se está yendo un montón los amarillos porque este tiene una saturación bastante grande vale entonces más que nada es para entender cómo funciona la saturación de la imagen son chivatos son chivatos que te van diciendo lo que hay vale entonces ¿de qué manera se edito yo? pues yo lo que hago es buscar una estética que me guste primero hago configuro lo o sea no configuro le doy el contraste y la luminancia adecuada que considero a cada uno de los clips o sea por ejemplo este vamos a dejarlo así los intento dejar parejos o sea al principio lo que voy a hacer es como una especie de corrección este por ejemplo tiene como una especie de verde que no me gusta que ahí lo voy a quitar con game voy a ir para quitar un color si está en verde me voy hacia el magenta te vas hacia el complementario y lo neutralizas no es que te vuelvas magenta es que directamente vas hacia un gris este por ejemplo que estás en un azul si voy hacia el naranja lo neutralizo ahora mismo aquí se acaba de encoger y se acaba de neutralizar pues le doy luz y le doy sobre todo sombra la sombra es lo que le va a dar el volumen y los medios tonos bajándolo va a ser como ese contraste que me gusta aquí está en ese verde también le voy a dar un poquito el magenta fijándome más en esto que en esto a ojo no voy a conseguir nada y aquí lo que me interesa es crear un contraste fuerte entre uno y otro este más de lo mismo en este si el contraste tiene que estar bastante determinado sin perder la información ahí está este un poquito más de contraste que no tiene casi estaría bien y este vamos a ponerle también vamos a irnos hacia las naranjas para neutralizar vamos a darle luz pero este ya tenía un poquito de luz este está bien y este vamos a darle primero luz a ver si hay algún tono que esté por algún lado molestando a ojo veo como si fuera un verde pero aquí me está diciendo que es un azul que puede ser esto pero déjame ir un poquito corregir los verdes y que los azules se queden ahí y este tres cuartos de lo mismo vamos a darle un contraste o sea un subirle y bajarle aquí y ya los tonos bajarle los medios tonos estoy haciéndolo con lift gamma y gain vale y aquí directamente ya solo con esto la imagen gana bastante entonces lo primero el primer nodo de todo es para crear ese contraste para crear ese contraste que nos nos interese vale entonces aquí ya tenemos un contraste adecuado voy a quitar este que no me gusta voy a quitar este vale y ahora esto lo voy a corregir aquí esto vale esto tiene algo esto tiene como como un tono verde como un tono verdoso bueno más o menos así claro los ojos ahora mismo se me ven lo veo bastante bastante complementario este los ojos los tengo bastante cansados y se me ven con los colores que no deberían ser vale entonces esto le voy a bajar un poquito los medios tonos para crear un poquito más de contraste en comparación con el resto de las imágenes vale y esto debería irse un poquitito más para allá y esto tiene que irse más para aquí entonces lo ideal en un primer momento es que las imágenes no se diferencien mucho entre ellas vale o sea eso a la hora de grabar es cuando lo tenemos que tener en cuenta pero sobre todo es eso o sea a la hora de grabar es cuando tenemos que tener en cuenta que sea la misma temperatura de color que sea lo mismo para que no salte de una a otra ahora mismo no lo a ver aquí más o menos pero lo que voy a hacer es bajarle la saturación que yo creo que eso puede ser un problema vale es que se está muy saturado yo creo la iluminación así era lo que me estaba dando problemas así vale saturación vale si está bien pero bueno es eso tenemos que crear en un primer momento tenemos que hacer como homogéneo el video tiene que ser o sea el color del video tiene que ser homogéneo tenemos que darle los contrastes jugar con eso entonces el primer nodo suele ser como de equilibrar la imagen equilibrar todo el video después lo que vamos a hacer que no lo voy a hacer ahora es lo que hicimos en este de crear a ver esto de crear nodos para darle volúmenes con las luces vale primero trabajamos las luces creamos nodos que nos ayuden a darle un cierto volumen a los sujetos a los que queramos llamar la atención creando viñeteados selecciones como el sistema de zonas en Photoshop que enseñé ayer vale entonces eso sería el siguiente apartado después haríamos lo mismo con color también depende de cada video y videos que por ejemplo tenemos que corregir la piel entonces las correcciones vendrían primero y después vendrían lo que serían los ajustes estéticos de color y una vez tengamos todo o sea voy a hacerlo rápido o sea con esto no voy a hacerlo una vez tengamos todo hacemos la estalonación hacemos el estilo de la imagen nosotros tenemos todo neutralizado y lo tenemos todo igual tenemos el contraste tenemos los volúmenes adecuados aquí ya nos iríamos nosotros a crear la estética el color el look que nosotros quisiéramos tener vale entonces ya ahí es donde nos meteríamos a fondo a crear un look para todo el video porque ya el video estaría completamente homogéneo en los niveles de luz de saturación y de todo estarían ahí entonces el último nodo de todos sería para crear ese look vale aquí he hecho tres pero normalmente suelen ser cinco o diez o depende de nuestro flujo de trabajo entonces tendría uno general tendría a lo mejor cuatro para diferentes zonas después estaría otra de corrección de pieles y el último de todos sería el del tono que lo que haría sería crear el tono y bajarle la opacidad y ese tono se podría copiar ese nodo y llevarlo a otro y ajustar vale pero más o menos eso sería el trabajo de estalonar primero lo que o sea el trabajo más importante en color grading es igualar los planos que si lo haces de cámara y lo haces y intentas hacer bien perfecto pero muchas veces tendrás que intentar igualar y te va a llevar bastante tiempo combinar diferentes cámaras diferentes días diferentes horas entonces eso es el trabajo principal igualar los tonos igualar la imagen para que se vea homogénea y a partir de ahí ya empiezas a jugar con las luces con todo para crear ese tipo de texturas como os dije esta cámara es la Fujifilm está bien la X-T3 para fotos está muy bien pero un vídeo en color no es exactamente lo que a mí me gusta o sea yo necesito un poquito más ingredientes y incapacidades para poder igualar más y para poder etalonar mejor pero bueno más o menos ese es el proceso de trabajo vale sigo hablando se me paró paró completamente el vídeo o sea el programa se cerró pero bueno es algo que suele pasar con los programas de edición de vídeo nada estaba hablando de Deliver o sea nos habíamos ido aquí a Deliver y lo que expliqué antes déjame quitar un momento en sonido porque yo había quitado esto voy a quitar el de fuego y voy a quitar esto ahora mismo tenemos el vídeo ya terminado vale entonces ya directamente nos selecciona hasta el punto que nosotros vamos a darle vamos a quitar esto vamos a quitar los clips para verlo entero entonces ya directamente déjame verlo entero vale esos cortes son porque está el ordenador petado ahí no es que el vídeo sea así normalmente para ver el vídeo bien lo que tenemos que hacer es exportarlo y verlo no lo podemos ver así porque el ordenador muchas veces comete errores y no se va a ver al 100% vale esto no está bien etalonado simplemente os voy a enseñar el proceso pero no está bien hecho porque estas imágenes son bastante diferentes pero más o menos se puede entender lo que es la idea general vale pues eso sería el vídeo así y aquí lo que hacemos pues si queremos sacar con custom con nuestros ajustes elegimos formato codec y todo si no nos queremos complicar sacamos un master h.264 que va a funcionar en cualquier lado y va a ser el master va a ser a calidad máxima en youtube si queremos colgarlo en youtube vimeo si queremos un pro-res nos piden un pro-res un 264 pero con sacarlo si no tenéis ni idea y queréis llegar habéis llegado hasta aquí con youtube darle ahí ponemos o vimeo lo sacáis y eso va a funcionar en casi todos lados o si de repente queréis colgarlo en instagram a 720 o 1080 creo que ya acepta lo ponemos en youtube le ponemos el nombre la localización añadimos a la cola hacemos taller lo vamos a poner en escritorio escritorio lo añadimos a la cola se pone aquí y ya simplemente con que le diéramos a start render no le voy a dar ahora pero con que le diéramos a start render nos renderizaba el vídeo y ya lo tendríamos terminado y ya está a disfrutar porque podríamos colgarlo directamente ya en youtube podríamos hacer lo que quisiéramos pero más o menos el proceso es ese déjame ir para acá y poner esto vale espero que que este taller os haya servido el de ayer fue el primero que hice la calidad no fue la más adecuada espero que este el volumen se oiga pero disculpadme porque es que son los primeros que hago yo siempre hago talleres y cursos presenciales y me siento más cómodo teniendo gente delante que pueda hablar explicarles todo que de esta manera pero bueno espero que os guste lo dicho si os parece interesante o tenéis dudas escribidme yo encantado de hablar por skype por instagram o sea lo que sea o sea todo o sea con tal de compartir espero que lo estéis pasando bien o bueno que estéis desde lo mejor posible dentro de la situación tan extraña que nos encontramos y nada y si os gusta compartidlo o sea es lo lo mejor que podéis hacer por mí y si no os gusta pues decídmelo y vamos a intentar mejorarlo ¿vale? un saludo y si no os gusta y si no os gusta